Sabemos que lo ansiolítico dificulta en el tratamiento psicológico de la ansiedad porque como enmascaran los síntomas, las sensaciones impiden la exposición a esas sensaciones que es la parte esencial del tratamiento. Es que es muy complejo, es que es muy complejo. De hecho, una preocupación que yo tengo siempre cuando divulgo es dónde está la línea que si la cruza está simplificando demasiado y entonces ya no estás explicando las cosas como son. No sé si me estoy... O sea, que continuamente tienes que estar balanceando a ver si voy a ser demasiado técnico y demasiado preciso y si no me va a entender ni Perry o no le va a interesar esto a nadie. Pero por otro lado, a ver si me voy a pasar de simplificar y entonces lo que voy a estar contando ya no va a ser verdad. Pues si te parece, vamos allá. Dale. He hecho una revisión de los mensajes privados en Twitter y esto es el culmen a tres años de espera porque la primera vez que yo te envío un mensaje para que vengas a lo que tú digas es en 2020. Vivía en Coruña yo por aquel entonces. Madre mía. Era plena pandemia, entiendo yo, ¿no? 2020 es... Sí, fue a partir de marzo, sí. Sí, porque además yo te he escuchado decir que tu trabajo tuvo mucha mayor exposición precisamente por el momento que vivimos durante la pandemia, ¿no? Sí, el primer libro coincidió con el inicio del estado de alarma. De hecho, salió al mercado dos días antes y al principio pensé que era un desastre. Dije, hostia, me he quedado sin experiencia de primer autor, de presentar mis libros, de todo eso. Y luego, mira, al final la cosa acabó siendo, desde ese punto de vista, no desde otro, bastante mejor de lo que yo esperaba porque le dio una difusión al libro que seguramente no habría tenido otra manera, pero claro, con el tema de los antivacunas, las conspiraciones de si el COVID laboratorio... Luego, al tiempo de salir el libro, el tío con los cuernos de búfaro, de bisonte, asaltando el Capitolio. La gente, pues claro, se pregunta, bueno, pero esta gente, ¿de dónde sale? ¿Cómo puede ser que esta gente crean estas cosas? ¿Cómo puede la gente negarse a ponerse vacunas cuando evidentemente tenemos ya un largo historial de que las vacunas son útiles contra muchísimas enfermedades? Y eso supongo que aumentó la atención hacia el libro. Que estoy orgulloso del libro, quiero decir, creo que es un buen libro y creo que, bueno, pues habría ido bien en cualquier caso, pero tampoco quiero negar la parte que el azar ha tenido en eso. Bueno, pues que muchas veces hay cosas que tienen éxito porque aparecen en el momento oportuno y otras muchas que son buenísimas y no salen en el momento justo, pues a lo mejor pasan desapercibidas. Pero tú mismo en una charla, y corréjeme si me equivoco, dices algo así como que el azar normalmente favorece a los que se lo merecen, ¿no? No tanto a los que se lo merecen como a los que se exponen mucho a que les puedan pasar estas cosas. A ver, evidentemente yo no creo en la ley de la atracción ni en polladas de estas de que si piensas de determinada manera el universo te hará... Conspirará en tu favor. Exacto, te dará nada. Ya no, que no esas chorradas. Pero sí es cierto que hay investigación bastante seria en psicología que condujo un psicólogo británico llamado Richard Weisman y tengo alguna charla sobre eso que dicen que la gente que se percibe como más afortunada o que percibe que le pasan muchas cosas buenas, normalmente tienen un gran hábito de probar y de exponerse a hacer cosas. Y claro, maximizar las posibilidades de que te pase algo bueno. De acuerdo, luego también está como afrontan cuando les pasa algo malo. Pero centrándonos en esto que tú dices... Entonces, claro, yo siempre he tenido en ese sentido, creo que suerte, porque siempre he tenido una tendencia muy grande a decir que sí, vente al podcast, dale Fidalgo. Pues yo no sé ni qué encojones este tío, pero venga, sí. Vamos a escribir un libro, venga, pues yo no me pensé en escribir un libro, pero vamos a escribir un libro. Vente a dar una charla de no sé qué, pues vas a ir a dar y resulta que a consecuencia de eso conoces a gente o te sale una oportunidad o lo que sea. Entonces, en ese sentido, yo creo que ese tipo de conducta sí favorece lo que habitualmente entendemos por tener suerte, pero no porque hay una fuerza mágica detrás, sino por una cuestión de probabilidad. ¿Aceptas todo lo que te proponen? No, ya no, porque no me da la vida. Digo, si por ejemplo aceptas ir a un podcast y no sabes ni... Eso me parece arriesgado, ¿no? O sea, es decir, que te inviten a un podcast y tú digas venga, adelante, no sabes con lo que te vas a encontrar. Bueno, es que también yo soy mucho de pensar qué es lo peor que podría pasar. Y normalmente no suele ser muy malo. Entonces, en general creo que soy un tío bastante optimista. Entonces, pues muchas veces, aunque yo no conozca al podcast, pero sea un podcast, lo que sea, modesto, ¿no? Porque hay veces que hay gente que te escribe, además yo flipo, en plan como si le hiciera vergüenza. No, pido perdón por pedirte que venga mi pequeño podcast. Bueno, y por qué no, ya está, no sé. No, no he tenido, no me considero una persona famosa, pero hay veces que la gente me dice, ah, tú es que eres muy mediático. Y me quedo diciendo, no entiendo de qué cojones hablas porque no tengo esa percepción y porque, bueno, yo creo que mediático, yo que sé, es un cantante famoso, mediático, o sea, un futbolista famoso, un actor famoso, no un pringado como yo. Entonces, suelo decir que sí, porque además es que cuando pienso en qué es lo peor que puede pasar, pues lo peor que puede pasar es que pierdo una hora de mi vida o dos horas de mi vida en un podcast que luego lo escucha en tres. Pues bueno, pues lo escucha en tres. Quiero decir, nunca se sabe. Por ejemplo, algunas charlas que yo he dado han tenido repercusiones positivas para mí años después de darlas. Porque a lo mejor ha llegado alguien y dice, oye, que vi esta charla que diste. Pues esa charla igual la di hace cinco años. ¿Me entiendes? O sea, nunca sabes. Entonces, ahora ya no tanto, pero porque, pues afortunadamente me contactan muchísima gente y me proponen muchísimas colaboraciones y, claro, pues no puedes decirle que sí a todo porque ya no tienes tiempo material. Pues eso viene a apuntalar eso que te dicen de que eres muy mediático. Bueno. Que precisamente te contactan mucho y que tú sueles ir a muchos sitios, tanto televisión, podcast... Yo digo que me contactan mucho porque, claro, yo la única referencia que tengo es yo mismo. Y entonces, pues claro, si me comparo con cuántas oportunidades de salir en entrevistas y demás tenía hace cinco años, pues ahora esto es una locura. Si lo comparo con otra gente, pues habrá otra gente que reciba 500 solicitudes diarias y estén hasta los cojones. No lo sé. Es que yo en esto siempre he sido un poco, además, ajeno porque, por ejemplo, yo, como te decía hace un momento, yo no escucho muchos podcasts ni sigo muchos canales de YouTube. Quiero decir, a mí me suenan algunos. Por ejemplo, conocí al tuyo porque mi amigo Javier Recuenco salió aquí y entonces, pues ya miro un poco y vi algunas de las entrevistas que hiciste. Me gustaron mucho. Algunas de las gente que tú has entrevistado aquí, pues también los conozco y los sigo. Por ejemplo, pues conozco a algunos youtubers muy famosos, pues yo qué sé, como Jaime Altozano o como Ter, pero yo no es un mundo en el que yo esté muy, muy, muy metido. Por ejemplo, mi mujer sí escucha muchísimos podcasts y está mucho más puesta que yo. Yo no hago tanto porque dedico el tiempo a otras cosas, no por nada, sino por eso. Entonces, claro, me pasa que cuando a mí me invitan a estos sitios y me dicen tú eres muy mediático, también creo que en parte me pasa que yo muchas veces tampoco soy consciente de que yo voy a sitios que pueden tener mucha o poca audiencia. O sea, yo no, por ejemplo, yo he mirado las entrevistas que tú has hecho y me han parecido interesantísimas, pero yo no tengo ni puta idea de si tú tienes muchos suscriptores o no. No lo sé, no lo miré. Y cuando a mí me llamaron del sentido de la birra, yo me enteré de quién era el Ricardo y qué era el sentido de la birra yendo en el metro al bar donde habíamos quedado y me quedó pan mal decir, pero que este tío se ha llevado allí a Berto Romero, se ha llevado a Vigalondo, se ha llevado a Buenas Fuentes, se ha llevado ahí gente importantísima. ¿Qué cojones hago yo allí hablando con este chico que habla con gente importante normalmente si es un psicólogo pringado de ganar, ¿sabes? Bueno, que sí, que saca un librito y que, bueno, ya dos, y vamos a por el tercero y que me dedico a la divulgación, pero bueno, la divulgación es un nicho, no es algo... Tú vas a eventos de divulgación, por ejemplo, y tanto ponentes como público, no te voy a decir siempre somos los mismos, pero hay mucha familiaridad, ¿no? Sí, yo te he descubierto porque muchos oyentes me proponían tu nombre. O sea, es decir, había mucha gente que te quería escuchar. Pues un beso muy grande a todos. Claro, no me sorprende que luego participies en, pues como dices, en podcasts que tienen muchos protagonistas mediáticos y yo te aseguro que me han pedido más Ramón Nogueras que mucha gente conocida. Pues dos besos muy grandes a todo el mundo. No me lo explico. Bueno, ya está, lo acepto. Porque me sigue superando un poco estas cosas porque, a ver, yo considero que las cosas que yo hago, pues hombre, las hago porque me gustan y porque considero que son interesantes, ¿no? Pero a veces cuando, pues no me pasa tampoco mucho, ¿eh? Que nadie se lleve la impresión de que estoy intentando decir que esto me pasa a diario, pero alguna vez, pues me han parado por la calle pues para decirme, oye, que sigo tu trabajo y que me encantas. Alguna vez alguien me ha pedido, oye, ¿me puedo hacer una foto contigo? Porque mi pareja es muy fan o cosas así. La gente siempre es amabilísima. Y me da mucho corte porque yo no me veo como una persona famosa ni nada de esto. Vamos, y sigo sin verme. Y afortunadamente, sí, o sea, a mí no creo que me gustara no poder salir a la calle sin que me parasen 50 veces a saludarme o a hacerse fotos conmigo o a darme el coñazo. Porque también supongo que habrá gente que me pararía para decirme que soy gilipollas, pero bueno. No, pero tú hablas de modificar conductas. Tú dices que te dedicas a eso, a modificar conductas, a enseñar un poco a la gente a encauzar su vida, adquirir... Uf, eso es muy gordo. Pero modificar la conducta, sí. Pero lo que pasa es que lo que es una buena vida... Pero modificar la conducta, claro, lo enfocas a un encauce de la vida. Bueno, pero el encauce es el que muchas veces distamina a la persona. Quiero decir, a final de lo que se trata es de conseguir los objetivos de la persona con la que estás trabajando. Y esos objetivos, evidentemente, pues hay ciertos objetivos que yo no ayudaría a cumplir porque no son éticos o porque creo que pueden ser dañinos para la persona. Pero en general, por ejemplo, la psicología tiende a ser... No exenta de ideología, además me parece muy pretencioso y muy dañino lo que han dicho algunos, que es que la psicología no puede tener ideología. No, mira, perdona, la psicología tiene ideología porque la ciencia tiene ideología, porque la ciencia la hace gente y la gente tiene ideas. Pero sí es cierto que, por ejemplo, la psicología no juzga... ¿Qué te digo yo? ¿Es mejor ser introvertido o extrovertido? No sé. ¿Es mejor tener relaciones de pareja así o asá? Pues depende. Es que, además, la psicología para eso es una disciplina muy frustrante. Porque muchas veces la gente viene buscando certezas y la respuesta casi todo es... Pues depende. Por ejemplo, es muy poco apriorística el análisis de la conducta, que es el enfoque en el que yo me muevo. Una de las cosas que no hace es predicciones a priori. O sea, yo puedo predecir cómo se va a comportar un organismo, un sujeto, si yo he analizado esa conducta porque he hecho una serie de observaciones y entonces ya he podido constatar que en determinados estímulos se reacciona de esta manera y a continuación pasa esto, que mantiene la conducta. Pero claro, todo esto viene a posteriori. Entonces, para yo poder predecir cómo se va a comportar una persona, yo tengo que haber observado a esta persona. Entonces llega la gente y te pregunta, oye, y hablando conmigo 15 minutos, ¿qué conclusiones saca? ¿Qué conclusiones voy a sacar? Pues ninguna, me cae bien, me cae mal, me parece tonto, yo qué sé. Pero no... La gente muchas veces busca como si esto fuera a predecir el tiempo, mirando la forma de las nubes, en plan de tú ves a la peña y entonces tú dices, por cómo se sienta, es así o asá. Y esto no va así. Esto no va así. Cuando te preguntan, me estás analizando a alguien que te... Madre mía, madre mía. Te presentan a alguien, ¿no? Y Ramón es psicólogo. Y además, me salen cosas muy, muy bordes, ¿no? Porque la gente me dice, a ver, cuidado si me va a leer la mente. Y yo pensando, ¿qué mente? Pero bueno... No, los psicólogos no hacemos eso. Los psicólogos... Y si algún psicólogo dice que lo hace, no te fíes mucho de esa persona. ¿Y no te decían eso mucho en citas? ¿En citas? Cuando estabas soltero, cuando conocías a chicas, me dedico a la psicología. Es que de eso ha llovido mucho. Pero no, curiosamente, no. Este tipo de comentarios me los han hecho más señores. Sí es cierto que una cosa que preguntan a veces cuando te conocen, pues por ejemplo, pues es si haces tal o cual tipo de terapia. Porque además hay otra cosa que sé... Que, bueno, en mi caso puede ser correcto, porque yo me dedico a... Yo trabajo en una consulta, pero que es un error de categoría, ¿no? De concepto. Que es el pensar que psicología igual a psicología clínica. Y la psicología clínica no es psicología. O sea, no es psicología. No es la totalidad de la psicología. La psicología clínica es una aplicación de la ciencia de la psicología para conseguir unos resultados determinados en un campo de acción determinado, ¿no? Para ayudar a la gente con unos problemas. Pero la psicología es muchísimo más que la psicología clínica. Entonces, muchas de las entidades dicen, ah, pues yo fui un psicólogo. Y el psicólogo hacía no sé qué. Yo normalmente me cabreo muchísimo porque normalmente lo que me cuentan es una sandez porque hay un, bueno, pues hay un mamarrachismo en nuestra profesión que es que a mí me indigna y me engorila y me cabreo mucho. De hecho, en la charla que voy a hacer ahora esta tarde en Escépticos en el PAP va a haber un pescozón al abordaje de las instituciones de la psicología, por ejemplo, con respecto al tema del suicidio y cosas así, porque incluso ya desde nuestras propias instituciones colegiales se hacen unas barbaridades que flipas. Quiero decir, el Colegio Psicólogo de Madrid, por ejemplo, está muy célebre. No me pongáis otra denuncia, por favor. Tuvo en el mismo día dos tuits, ¿vale? En el primero ponían un fragmento de un podcast en el que dos compañeros explicaban, además muy bien explicado, porque la grafología, esto de leer la personalidad en el tipo de letra, no tiene ningún fundamento y una chorrada. Y un rato después sacaron un tuit promocionando un curso oficial de grafología del Colegio Psicólogo de Madrid con toda su polla. O sea, ¿y ya está? O sea, si no te gusta mi principio, pues tengo otro. Entonces, claro, a mí me preguntan mucho pues si yo interpreto los sueños, me preguntan mucho si hago constelaciones familiares, me preguntan mucho... ¿Eso qué es, por favor? Porque me lo han dicho mucho últimamente, lo de las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares es una pseudoterapia muy, muy, muy jodida y muy chunga y que realmente es muy dañina. Antes de que nadie se ponga flamenco, de nuevo aquí volvamos a hablar de la indefensión colegial, que parece que vengo yo aquí a hacer, no sé, sindicalismo o lo que sea, el Colegio Psicólogo de Madrid, que no me meto más con el de Madrid porque sea peor que el resto, que son todos iguales, sino porque son las noticias que me vienen a la cabeza ahora mismo. Esto se llama heurístico de disponibilidad. Sancionó hace poco un compañero por señalar a uno que hacía constelaciones familiares diciendo esto que este señor hace es una pseudociencia. Entonces, pues de acuerdo con el Colegio de Madrid, se violó el código deontológico y se le apercibió al compañero por escrito sin que yo sepa más sanciones. Quizás estoy equivocado, así que si el compañero escucha esto, por favor que me corrija, pero me parece recordar que fue así. El caso es que las constelaciones familiares, para empezar, están reconocidas como una pseudoterapia sin evidencia científica desde el año 2011 por el Ministerio de Sanidad. El Ministerio de Sanidad sacó una iniciativa que se llama Comprueba, K-O-N, Prueba, que es como un juego de palabras. A mí los juegos de palabras me dan por el culo. En el que recopilan un montón de terapias que no tienen evidencia. Pues que si la cristalografía, que si no sé qué, no sé cuánto. También está por ahí algunos viejos conocidos nuestros de los psicólogos. Hay muchísimos. Y las constelaciones están ahí. Entonces, fíjate que la institución que debe velar porque los psicólogos desarrollamos nuestra labor basándonos en la evidencia, te sanciona por señalar a uno que tiene una práctica que está marcada como una pseudoterapia. De hecho, hay colegios de psicólogos de diferentes regiones que también han ofertado formaciones en constelaciones familiares. Entonces, al lío. Las constelaciones familiares son una mierda que se inventa un estudiante de seminario y teología alemán que se llama Bert Hellinger. No sé si llegó a ser ordenado cura o no, pero bueno, iba por esos derroteros. El caso es que este señor era psicoanálista, porque además el psicoanálisis es como la raíz podrida de la que brotan la mayor parte de las pseudomierdas en psicología. Y Hellinger, además de Hellinger, se dicen que, pues, mucho en plan de que si era filonazi, no sé qué, no sé cuánto. Eso es completamente irrelevante para la cuestión de que la terapia que se inventó fue una puta mierda. Se fue a África de Misiones. Y allí, pues, básicamente, entró en contacto con el animismo, las religiones animistas, espirituales, de por allí, y se metió, pues, una cantidad de droga importante. Respetable, sí. Importante, importante. Entonces, él desarrolló una idea según la cual, pues, la memoria genética es una cosa que existe, entonces tú puedes heredar trauma y problemas psicológicos de tu ancestro. Entonces, y esto son explicaciones reales que he visto dar a consteladores, pues, si tú tienes, por ejemplo, una chica con anorexia, pues, a lo mejor es porque tu bisabuela en la guerra civil pasó hambre. De acuerdo con Hellinger, además, Hellinger propone un sistema de constelación familiar, un sistema familiar completamente patriarcal y machista, según la cual, pues, todo tiene que supedirse al patriarca, todos los males, incluyendo, por supuesto, pues, cosas como la homosexualidad, porque además, pedazos de homófobos también, se deben a una disfunción en el sistema que normalmente viene por conflictos que se propagan a través de la memoria genética con un mecanismo mágico que no se sabe ni cuál ni cómo es. Entonces, por ejemplo, una de sus ideas es que, si un padre abusa sexualmente de su hija, es porque la hija está asumiendo el rol que la madre debería estar asumiendo, porque además, como buena mierda psicodinámica, todo es culpa de la madre, y está supliendo lo que la madre le debería estar dando al padre. Con lo cual, es que, de hecho, parte de la terapia incluye que ella tiene que, en una constelación, una constelación es como un teatrillo. Entonces, tú imagínate, pues, estamos constelando en grupos y entonces yo cojo unos random a los que estén por allí, porque además me suda los cojones y digo, bueno, pues tú vas a ser mi padre, tú vas a ser mi madre, tú vas a ser mi abuelo, tú vas a ser mi hermano, tú vas a ser mi prima, la de Palopo Vega. Fíjate que ninguna de estas personas tiene por qué conocer de nada ninguno de los implicados. Esos implicados, de hecho, pueden estar muertos. Es decir, si vamos a hablar con mi bisabuela, la que murió en la guerra civil, evidentemente nadie tiene ni puta idea de cómo era mi bisabuela. Y entonces, parte del tratamiento, por ejemplo, es que la víctima, la chica abusada, se arrodille frente al padre y le pida perdón y ofrezca como esto, por haberle obligado a hacer esto, que ha traído infelicidad, para restablecer el equilibrio de la familia. Hace poco en Instagram hubo una polémica muy grande porque una señora, Graciela del Campo, en vez de que se llama, vino a hacer una declaración en un post en la que básicamente venía a decir que el abuso sexual era la responsabilidad de la víctima. Y entonces se formó un tipo de grandísimo, muchísimos psicólogos denunciamos su cuenta en Instagram para que se la tirasen abajo porque eso no se puede ir diciendo. Y nada, creo que no les hicieron ni puto caso o se la tiraron y se hizo otra, no sé, y también se puso una denuncia al colegio pero el colegio dijo que como no era psicóloga, porque además para hacer constelaciones no tienes que ser psicólogo, tú haces tu formación allí, CCC, y eres constelador, como bueno. ¿Curso? ¿Hay un cursillo de constelaciones? No, hay muchos cursillos, de hecho, hace poco una exalumna mía a la que mando un saludo, hola, hola, me envió una foto de una formación que estaba haciendo sobre marca personal, y marketing para psicólogos, ¿no? Porque ya se ha acabado el máster y se quiere establecer, ¿no? Y comparaba el coste de las formaciones en psicología y comparaba el coste, no sé de dónde había salido ese cálculo, de que un grado de psicología puede costar 5.000 pavos, que eso a mí me parece poco dinero, tal y como están los precios de la universidad, con que, por ejemplo, los cursos de constelaciones familiares si tú haces todos los niveles, porque esto además va a dar niveles como en un juego de rol, ¿sabes? Pues primero es constelador de nivel 1, luego 2, la MDR, como el Scientology, la MDR, muchísimas, van por niveles de, no se sabe muy bien qué, podías costarte 18.000, 20.000 pavos, o sea, como un MBA en un sitio medio qué, y claro, es que es muy rentable, entonces, no hace falta ser psicólogo, de hecho, pues ahí en el coaching, que es otra mierda parasitaria de la psicología y cosas así, pues te encuentras con gente que no tiene la más mínima formación, que luego de la formación universitaria en psicología pues también podríamos hablar, pero es que esto no tiene ninguna que decir, pues a lo mejor es un señor que trabajaba, yo que sé, de contable y que dice un día que es lo que quieres ayudar a la gente y hace unos cursos de coaching y ya está, pues todas estas cosas se sostienen simplemente porque son formaciones no regladas, que no responden a ningún criterio científico ni académico de ninguna clase y que además normalmente pues suelen ir acompañadas de progreso de forma pues como la cienciología, que tú vayas metiéndote ahí, vayas sacando dinerico en una carrera por el desarrollo personal que nunca se termina, por eso antes, con lo que tú decías de encauzar las vidas, a mí eso creo que nos distingue a los psicólogos de los, bueno, toda esta gente es que nosotros no consideramos que las vidas se tengan que encauzar porque no somos quién para decirle a la gente cuál es el cauce correcto de una vida porque no creo que exista un cauce universal para todo el mundo, lo que podemos hacer es trabajar con conductas concretas, decir, oye, a mí esta conducta que hago o esta conducta que me gustaría hacer, este déficit de conducta o este exceso de conducta me están causando problemas, yo quiero aprender a modificarlo para llevar una vida más parecida al tipo de vida que yo quiero llevar, a esto es lo que en las terapias contextuales se llama valores, los valores del consultante son las conductas que la persona que querrían ser realizaría, o sea, si yo por ejemplo, pues ser introvertido no es malo, pero si a mí me cuesta relacionarme con la gente y a mí me gustaría relacionarme más con la gente o tener más habilidades, entonces ahí sí se puede ayudar, pero no porque ser muy extrovertido sea bueno, sino porque a ti esta situación tuya te está causando malestar, sufrimiento, etcétera, no sé si me explico bien, pero claro, es mejor ser introvertido, hay gente que es súper introvertida y es felicísima y esa gente lo está haciendo de puta madre, no necesitan un psicólogo para nada, ni terapia, ni hostias, de hecho, esa idea de que todo el mundo debería ir a terapia a mí me parece que es dañina y que se tiene que discutir a todos los, en todos los frentes. Lo que pasa es que hay gente que considera que está bien y quizás sí necesite terapia. Ciertamente hay patrones de comportamiento que son chungos y yo, por ejemplo, muchas veces se piensa, por ejemplo, en ciertos trastornos de personalidad, una persona con un trastorno de personalidad narcisista, una persona con un trastorno antisocial de la personalidad o un psicópata que se suelen mezclar pero no es exactamente lo mismo, a veces pueden tener comportamientos que ellos consideran que está genial y que a las personas alrededor no les parezca genial. Pero es que, claro, si no tienen conciencia de que eso es problemático, entonces lo que no van a hacer es participar en un proceso terapéutico y entonces, pues lógicamente el avance va a ser imposible prácticamente. Que sí puede haber gente que no quiere ir a terapia y debería ir a terapia o personas, por ejemplo, que pueden estar desarrollando un problema de adicción, imagínate al juego, pero que todavía no han tomado conciencia de que tienen un problema porque todavía no ha ocurrido nada que les haya hecho repensarlo, sí puede darse el caso. Pero en la gran mayoría de los casos, el problema con que todo el mundo debería ir a terapia parte también de la idea esa que es una idea muy freudiana de que todos estamos como rotos y a todos nos pasa algo malo y no es cierto. La mayor parte de la gente o sea, hay muchas formas de estar bien y hay muchas formas de llevar una vida normal porque la vida normal también incluye a veces pasarlo mal. Claro. Y ser introvertido no es mejor o peor que ser extrovertido necesariamente. En ciertos contextos, ciertos niveles de introversión o ciertos niveles de extroversión podrían ser negativos para el sujeto o negativos para el entorno. Pero claro, es que nunca podemos entender la conducta separada del contexto en el que se da. Hay un ejemplo muy tonto y que está supongo que agotadísimo ya. Pero es el, por ejemplo, con lo que ha supuesto la pandemia en algunas cosas. Antes de la pandemia, a mí una persona me dice que se lava las manos 14 veces diarias y que se desinfecta las manos 14 veces diarias y mucha gente diría pues tiene un pedazo de toque como un piano de cola. En el año 2020 es una conducta encomiable, es una conducta responsable. Después de la pandemia, hombre, pues ya no es tan común, seguramente nos hemos relajado la mayoría mucho, pero ya no es tampoco tan saliente como lo era antes. Conductas que antes se consideraban enfermedades mentales como la homosexualidad, ahora la gran mayoría de las personas no las considera así. Es decir, siempre hay un contexto que tenemos que tener en cuenta, decir, esta conducta, por ejemplo, gente tóxica, personas vitaminas, eso son gilipolleces. Las personas son tóxicas, ¿qué es tóxico? ¿En qué contexto? ¿Para qué? ¿Según cómo? Es muy complicado porque al final parece que es la pelea por intentar meter matices contra un ejército que lo que quiere son simplificaciones. Y la conducta, no es que la conducta sea compleja solo porque las leyes del comportamiento puedan ser más o menos complejas, sino porque como cada conducta tiene que tener lugar en un contexto, no podemos ignorar ese contexto y entonces, claro, eso complica mucho el análisis porque hay muchas más posibles variables. Y además, hay un fenómeno del que quiero hablar hoy también y que me dio un poco en el ojo cuando tú hablaste con Recuenco, que es el tema del sesgo del superviviente, pero yo lo llamaría el sesgo de la víctima o el sesgo del superviviente invertido. El sesgo del superviviente es cuando tú te fijas solo en los casos de éxito e ignoras todos los casos de fracaso. Pues este sesgo sería un poco, por ejemplo, cuando hay gente que sostiene que las personas con un alto cociente intelectual pues estamos abocadas a tener muchos más problemas. ¿Vale? Pues que si... Hay gente que cree que somos más propensos a tener problemas psicológicos, hay gente que cree que somos más propensos a tener problemas físicos, motrices de coordinación. Por ejemplo, el otro día, Doctoralia, que es la plataforma que yo uso para gestionar las citas, pues de vez en cuando me manda una cosa que son preguntas de pacientes. No me preguntes por qué porque no lo sé porque ya no sé cómo desactivar esa mierda porque no quiero contestar preguntas. Y el caso es que una persona dice es verdad que los niños con altas capacidades son más propensos a tener problemas psicomotrices no sé qué, no sé cuánto. También está el tema de que las personas con altas capacidades son más propensas a sufrir bullying. Bueno, pues no hay evidencia de ninguna de esas cosas, pero de ninguna. Es más, la evidencia que hay apunta que la correlación de existir sería más bien inversa. O sea, parece ser que una alta inteligencia puede ser más bien un factor de protección contra el desarrollo de muchos problemas psicológicos, que los niños con altas capacidades a menudo suelen ser niños muy bien integrados en su ambiente, con muy buenas habilidades sociales, que suelen ser niños además con un desarrollo físico adecuado, pero ¿sabes qué pasa? Que es que esa gente no va a consulta, esa gente no escribe libros, esa gente no da la nota, esa gente no se queja. Yo entré en Mensa con 20 y muchos, 30, aproximadamente, 30 años, y a mí jamás en la vida se me había pasado por la cabeza que yo pudiera tener un coeficiente intelectual especialmente alto, porque bueno, pues yo soy un estudiante razonablemente bueno, pero lejos del top de la clase. Sí, no sobresaliente, de notable. Exacto, mira, mi expediente de la carrera es un 7 y pico, quiero decir que está bien, pero tampoco es para matarse a paja. En el instituto, pues mi nota de selectividad fue un 7 y pico, también en parte porque yo tampoco soy de matarme a esforzarme con las cosas, la verdad, no he sido tampoco nunca tan diligente, no, porque yo he considerado siempre y que luego sigo considerando que a las cosas hay que dedicarle el esfuerzo necesario y que sobreesforzarse en algo que no te apasiona verdaderamente, pues tampoco va a ningún lado. No merece la pena. No, bueno, siempre hay que pensar para qué haces las cosas, entonces a mí, yo hay cosas a las que le dedico una cantidad ridícula y absurda de tiempo porque me hacen ridícula y absolutamente feliz, pero a mí estudiar, pues hombre, me gusta y la carrera me gustaba, pero no todo me gustaba por igual, de hecho, en el expediente de mi carrera se ve que hay asignaturas con sus matrículas, sus sobresalientes y hay asignaturas que están con el aprobado pelado y mondado porque hice exactamente lo mínimo para quitarme esa mierda de encima y tal. Pues lo que decía Recuenco era eso, ¿no? Y él sí propala eso porque él ha tenido unas experiencias personales que por supuesto son completamente válidas y que no le voy a discutir jamás, pero claro, el problema es que quienes no hemos tenido esas experiencias, pues no salimos en podcast o no escribimos libros porque es que ¿qué mierda vas a escribir? ¿no? El otro día mucha gente cita un libro que a mí me parece un zurullo que es el de Demasiado Inteligente para Ser Feliz de una psicoanalista francesa y yo leí el libro y me pareció una bosta, o sea, es un diarrea disfrazada de divulgación. Ya partiendo de la base de que es una psicoanalista me puedo imaginar con qué predisposición te lo leíste. Pero no creas porque, a ver, hay psicoanalistas que dicen cosas que están muy bien dichas, por ejemplo, la obra de Irving Jalom es muy interesante y yo creo que sí, sobre todo, tanto si eres psicólogo que trabajas en una consulta como si no, yo creo que es un autor que merece mucho la pena leer. A mí me parece, por ejemplo, que Carl Jung escribe muy bien y es muy interesante y creo que hay que leer psicoanalisis para entender una gran parte de la cultura del siglo XX y parte del XXI, del mismo modo que creo que hay que leer a Marx y creo que hay que leer a economistas también más del otro bando, más liberales, libertarios, neoliberales, como los quieras llamar, para entender el mundo y la sociedad en la que vivimos. Yo creo que los psicólogos tenemos que hacer eso, yo creo que todos los psicólogos tenemos que leer a Freud aunque no vayamos o no debiéramos ser nunca psicoanalistas. Pero claro, el caso es ese, que esa chica, esa señora, perdón, escribe un libro que se llama Demasi Inteligente para Ser Feliz y eso tiene todos los números de ser un éxito. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le gusta pensar es que yo soy muy especial, es que nadie me entiende, es que tal cosa. Pero claro, nadie escribe un libro diciendo pues yo era muy listo y mi vida ha sido normal, ¿sabes? O pues yo era muy listo y me fui muy bien porque podía tocarme mucho la polla en el cole y jugar mucho a videojuegos. Por eso no lo escribe nadie porque a nadie le interesa, porque da asco. O aunque no de asco, aunque hayas tenido la vida, yo creo que mi vida ha sido completamente normal, quiero decir, pues yo he tenido mis amigos, he tenido mis problemas, hice mi carrera en cinco años, normal, sin grandes dramas, me puse a trabajar, con el tiempo pues conocí gente, me enamoré, me desenamoré, me conocí a la mujer con la que estoy casado, nos enamoramos, tuvimos nuestras crías, nuestra hipoteca, quiero decir, el tener supuestamente un CID muy alto, a mí pues no me ha supuesto el tener una vida excepcionalmente alejado de nada, pero es que claro, es que eso no vende libros, la normalidad no es dramática y creo que esto además se encuadra en una tendencia de la que también voy a hablar esta tarde, a patologizar todo y a exagerar la frecuencia con la que ciertas cosas ocurren, por ejemplo, se habla mucho de la, ahora se está hablando mucho del suicidio y creo que es bueno, pero por ejemplo, uno de los datos que se manejan tanto a nivel nacional como global, los datos de la Organización Mundial de la Salud, el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos, los del INE en España, que además llevan una serie bastante completa desde por lo menos el año 1996, no muestran ningún incremento en el número de suicidios, además la tendencia es ligeramente a la baja, es mantenerse ligeramente a la baja, pero estamos hablando de epidemias de suicidio y yo no creo que eso sea bueno, no porque no sea importante, entiéndeme, cada suicidio es una tragedia y hay que entender bien por qué la gente lo hace y hay que prestar toda la ayuda que se pueda para intentar evidentemente reducirlo al mínimo o eliminarlo si fuera posible, pero no hacemos ningún favor partiendo de bases inadecuadas como por ejemplo que los suicidios están disparados, la gente se está matando más que nunca, no, eso es mentira, eso es mentira, eso no es cierto, con los datos en la mano no es cierto. Ahora, se utiliza, y ahí viene el cabrio con el colegio psicólogo, por ejemplo, es que se matan 11 personas cada día en España, se matan 4.000 personas al año en España y eso es el número en bruto y ese número es verdad, pero como dice mi compañero David Zarza, el número en bruto no nos dice nada porque 11 personas al día es mucho o es poco, es más que antes o es menos que antes. Sin la referencia, sin una... Es que claro, un número en bruto en sí no nos dice absolutamente nada, 4.000 suicidios al año es una cosa en un país que tenga, imagínate, un millón de habitantes, un pequeño país y es otra cosa en un país de 350 millones de habitantes como Estados Unidos o 1.200 millones de habitantes como tiene China. ¿Es más o es menos que antes? Porque es que, por ejemplo, vamos a pensar en las cifras de accidentes de tráfico. Si yo te digo cuánta gente se ha matado en accidentes de tráfico en España este año, pues no tengo idea de cuál es la cifra. Pues igual te parece una barbaridad, pero si lo comparamos con cuánta gente se mataba en los 80, pues entonces a lo mejor dices, hostias, pues estamos haciendo algo mejor, que por supuesto lo deseable sería que no se matara a nadie, lógicamente. Y son temas que además están muy cargados políticamente porque cuando digo política en un sentido muy amplio, no hablo de que sean de una ideología u otra, entiéndeme, Alex. Porque, claro, para algunas personas puede ser parte de su identidad. Es decir, es que mis problemas vienen de aquí o es que tenemos que estar, parte de mi trabajo es estar muy preocupado por la salud mental de todo el mundo y todo eso está genial, yo soy el primero que lo dice, pero tenemos que entender cuál es la realidad para poder atender a esa realidad y ver cómo podemos intervenir sobre esta realidad porque ahora con la realidad en la mano las intervenciones destinadas a prevenir o reducir el suicidio no han hecho nada. Yo no sé cuál es la correcta, tampoco lo sé, yo no te voy a decir que tenemos que haber hecho esto, no lo sé, pero si el número de suicidios se mantiene constante desde que tenemos registro con pequeñas variaciones que además, claro, es muy fácil inducir una comparación exagerada cuando los números son pequeños porque es que en realidad se suicida a poca gente, claro, si tú imagínate un país imaginario en el que cada año la tasa de suicidio fuera dos de cada 100.000 personas, si un año se suicidan tres, hostia, se han incrementado un 50% de los suicidios, ya bueno, pavo, pero que se han matado tres personas en vez de dos, que a lo mejor, yo qué sé, ha sido un año raro, a lo mejor otro año se mata una. No sé si me estoy explicando, pues todos estos temas complican mucho nuestra labor porque además creo que apuntan todo a que vivimos con una preocupación por la salud mental que está mal orientada porque parte de premisas que no son correctas porque no entendemos bien cómo funciona esto y entonces pues los esfuerzos se orientan en dirección equivocada y de nuevo vuelvo a lo mismo. Si las políticas de pre... Si tenemos que tomar como referencia el número de suicidios para valorar la eficacia de las políticas de prevención de suicidios que se han llevado a cabo hasta ahora, la respuesta que tenemos que dar es que estas políticas no han causado ningún efecto. Tampoco han causado un efecto malo, quiero decir, tampoco se está suicidando más gente que antes, que es precisamente el miedo que hay, pero desde luego no se está previniendo nada. Vaya chapa que te he pegado mucho. No, bueno, bueno, para eso estás aquí, para hablar y decir lo que tú quieras decir. Cuando estuvo aquí Javier Recuenco y habló de las altas capacidades y de precisamente las fricciones a las que se tienen que enfrentar los niños con altas capacidades, eso es lo que él contaba, poco después saltó a la actualidad esta noticia desgraciada de una niña en Gijón que se había suicidado y que en su carta de despedida menciona precisamente las altas capacidades. Quizá no tanto como causa, pero sí lo deja ahí escrito. Y lo que te quiero decir con esto es que, claro, eso ha venido a reforzar a lo mejor, ¿no? Esa idea de que las altas capacidades van atadas o van acompañadas de sufrimiento en esas edades. Vamos a pensar en una cosa, es que los niños que sufren bullying no solo sufren bullying por tener altas capacidades, también hay niños que sufren bullying por todo lo contrario. O sea, que también, y desde eso, durante muchísimos siglos reírse del tonto del pueblo, reírse del tonto de la clase, reírse del tonto del que tiene una deformidad o una enfermedad, lo que sea, ha sido lo más común del mundo. Y también hay niños que reciben bullying y no comentarios inadecuados, por ejemplo, niñas que se desarrollan muy pronto y se rían de ellas porque ya tienen pecho o porque se desarrollan tarde y no tienen pecho o porque te sale barba muy pronto o porque no te sale barba si al final es tocar los cojones. Claro, cuando tú crees que se meten contigo porque eres muy inteligente y sacas buenas notas o porque tienes un lenguaje adelantado a tu edad o una cultura más avanzada de la que la media de tu edad tiene o lo que sea, pues es una explicación y puede ser verosímil en algunos casos. yo no voy a decir que no haya ningún bully, que no haya dicho me caes muy mal porque eres muy listo, seguro que alguno habrá. Pero no creo que se haya hecho todavía una investigación lo bastante seria ni que tengamos suficiente conocimiento de por qué pasan estas cosas como para poder afirmar las cosas que se afirman con la contundencia con la que se afirman. De hecho, durante mucho tiempo yo creo que se ha puesto el foco en los sitios equivocados como son la víctima o como es el victimario, como es el acosador cuando, por ejemplo, la intervención más eficaz de la que yo tengo conocimiento y vuelvo a decir que esto no es ni mucho menos ni mi campo de especialización ni nada, con lo cual puede haber gente que sepa más que yo que me corrija. Es un método llamado Kiva que viene de Finlandia que se basa precisamente en actuar sobre el entorno. Esto es sobre el resto de niños para que estos niños no se callen, no aprueben y no apoyen activo o pasivamente estos comportamientos de bullying porque al final hay un componente importante en el bullying de reforzamiento social por parte del bullying. Claro, entonces, ya si partimos de esta base, además, de nuevo, volvemos al seco del superviviente inverso que esto me lo acabo de inventar. Si ser inteligente fuese un factor de riesgo de bullying, la literatura científica ya se habría hecho eco de esto. Pero claro, no solo no ese es el caso sino que como te digo la correlación parece ser inversa. Pero de nuevo, es que cuando hablamos de estadísticas no hablamos de absoluto. Si yo te digo que por ejemplo los niños con alto CI según la evidencia tienden a tener buenas relaciones sociales, eso incluye que también hay niños que no las tienen, niños con otras capacidades que no las tienen. Pero lo que te decía antes, aquí entra el heurístico de disponibilidad como la gente que sale de las noticias es desgraciadamente la gente como esta pobre chiquilla que me parece absolutamente trágico o casos como el de Recuenco que él los cuenta y los vuelve a contar porque además es que es su historia, es que tiene derecho a contarla, él lo vivió así, yo no pretendo quitarle un ápice de legitimidad a lo que él dice. Pues esto es mucho más llamativo. Entonces cuando pensamos en bullying pues pensamos en los ejemplos que más fácilmente se nos vienen a la memoria y como además hemos cambiado mucho como sociedad y ya no tenemos por ejemplo el hábito de meternos con el tonto el gangoso el tal el cual porque además todos decimos joder es que está feo pues evidentemente estos casos son más representativos y tendemos a sobreestimar su frecuencia y tendemos a sobreestimar su valor causal. Insisto que yo no soy un experto en bullying pero yo estoy convencido de que el bullying tiene muchas causas que dependen de características de la víctima de características del acosador y del contexto en el que están porque hay también colegios en los que se da más bullying que otros y habrá que ver qué hay de diferente en esos colegios para que algunos colegios acumulen ristras de sucesos de este estilo y en cambio en otros colegios esto no ocurra o ocurra de una forma muy puntual y muy marginal. Te pregunto con la mayor de las precauciones y la cautela pero no puede ser que haya una relación entre las altas capacidades y la vulnerabilidad de los niños es decir esta chica por ejemplo Claudia de Gijón la que dejó la carta en la que mencionaba sus altas capacidades quedaba claro que había una sensibilidad muy especial en lo que había escrito ¿puede ser que un niño con altas capacidades un niño con una sensibilidad extrema tenga más conciencia de lo que le pasa y lo viva con una intensidad diferente? Mira me viene de puta madre que me haga esa pregunta porque es que de hecho lo voy a explicar esta tarde en la charla vamos a ver hay algunos psicólogos que hablan de una cosa que llaman por hacer una analogía como el sistema inmune psicológico ¿no? del mismo modo que tú pues puedes tener un sistema inmune más o menos potente pues con tus células tus glóbulos blancos y demás componentes del sistema inmunitario pues hay personas que son más resistentes a las adversidades que otras ¿no? este concepto que un psicólogo llamado Rutter define en primer lugar como resiliencia y que es una palabrita que ahora se ha puesto muy de moda entonces hay un factor que correlaciona con una menor resiliencia que tiene que ver con la personalidad en este sentido la personalidad tendría que ver con ese sistema inmune el modelo de personalidad que ahora mismo más apoyo empírico tiene y que más relevancia tiene es el que se llama el Big Five el Big Five son cinco características cinco continuos y cada uno de nosotros pues se puede ubicar desde un polo al otro en cada uno de estos racos se suele abreviar como Ocean Ocean porque es Openness que sería apertura a la experiencia pues podría tener gente muy abierta a nueva experiencia o gente muy poco abierta a nueva experiencia ¿vale? Openness el opuesto sería conservadurismo pero no político sino con las experiencias nuevas C es Conscientiousness que es algo así como atención al detalle meticulosidad efectivamente mientras que el opuesto pues sería poca atención al detalle poca meticulosidad cierta dejade sí se podría decir así pero ojo todas estas características ambos polos pueden ser perfectamente funcionales de nuevo dependiendo del contexto la E sería por Extroversion extrovertido versus introvertido la A viene por Agribleness que sería algo así como pues lo bien que caes tu habilidad social si eres una persona más social o menos social etcétera y la N viene de Neuroticism Neuroticism es un término que bueno viene importado del psicoanálisis pero en fin ya está ahí ya se ha quedado que tiene que ver con la reactividad fisiológica y psicológica ante adversidades ante estímulos ambientales las personas con un alto neuroticismo son personas que tienden a reaccionar de forma más intensa cuando pasa algo esto puede tener pros y puede tener contras pero esto es importante el neuroticismo es un factor el único factor de la personalidad que predice con cierta validez si una persona es más o menos susceptible a los problemas de la vida a los sucesos traumáticos y a tener problemas psicológicos ojo y esto es importante lo explicaré esta tarde en más detalle el trauma no es causa de problemas psicológicos las causas vienen en la interacción entre las predisposiciones del individuo del contexto el trauma lo que es es un factor de riesgo o sea sufrir eventos traumáticos aumenta la probabilidad de desarrollar un problema psicológico pero puede tener problemas psicológicos sin haber experimentado eventos traumáticos y lo que suele pasar a la mayor parte de la gente es experimentar eventos traumáticos sin desarrollar ningún problema psicológico porque esta es otra cosa la mayor parte la aplastante mayoría de las personas que viven eventos traumáticos nunca tendrán secuelas a largo plazo esto me lo perdón pero precisamente Lola Pérez cuando estuvo aquí me habló acerca de las víctimas de abusos sexuales y de violaciones y precisamente lo que venía a decir es que eso de que hay un perfil de víctima es mentira que no se puede juzgar a alguien por es que dice que le pasó esto y luego salía como si no pasase nada totalmente porque de hecho lo normal y lo normal es que la gran mayoría pero cuando digo lo normal estamos hablando del 85 al 90 más del 90% de las personas que viven eventos traumáticos que por cierto vamos a ser la mayoría porque la mayoría de personas vamos a vivir algún evento traumático en nuestra vida de un tipo u otro nos vamos a recuperar sin secuelas lo cual tiene todo el sentido del mundo porque no habríamos llegado donde estamos como especie si ante la adversidad desarrolláramos problemas psicológicos con facilidad volviendo al caso de esta chica el CI la inteligencia es una cosa muy compleja porque por un lado es un constructo extremadamente bien afianzado y extremadamente bien validado en psicología diga lo que diga gente como una Sintaleb pero por otro lado es su propio bicho y una de las cosas en las que por ejemplo las mamarrachas como la Fachin o todos los que te venden esto de que ser súper dotado a él tica una vida de sufrimiento fallan y mienten es en que hay un perfil de súper dotado como personalidad y eso no es cierto el único rasgo del Big Five con el que correlaciona el Alto CI es con la apertura a la experiencia y correlaciona débilmente esto que quiere decir que las personas con un Alto CI parece que tienen una ligera tendencia a ser un poco en promedio más abiertos a las nuevas experiencias y un poco más curiosos lo cual correlaciona bastante bien con mis propias observaciones de haber estado en Mensa durante unos cuantos años que si hubiera que definir una característica común a los miembros de Mensa sería una cierta apertura y un cierto interés por que tú llegas y dices pues a mí es que lo que me gusta es la filatelia escandinava del siglo XVII yo colecciono sellos sueca del siglo XVII y en vez de decirte a la gente y polla o vaya friki de mierda que eres pues probablemente habrá gente que diga hostia qué curioso pues cuéntame un poco a ver de qué va y tal ya está pero es lo único con lo que correlaciona con lo cual si el Alto CI correlacionase con el neuroticismo quizá cabría hablar del Alto CI pues como un indicador de un alto neuroticismo y por tanto pues un factor de riesgo porque el neuroticismo si parece predecir la probabilidad de desarrollar problemas psicológicos a lo largo de la vida pero no es el caso y de hecho como te decía antes la evidencia muestra que las personas con Alto CI parecen tener una ligeramente menor probabilidad de desarrollar este tipo de problemas pero es una relación muy débil o sea que es que lo cual quiere decir que por supuesto pues habrá personas con Alto CI que desarrollan estos problemas de hecho es que eso ocurre pero claro si esta chica hace esa atribución o hizo esa atribución de que esto le ocurrió por ser muy inteligente pues yo es que no puedo decir ni que sí ni que no porque yo no conozco su caso y evidentemente no puedo opinar pero al menos desde el punto de vista de lo que sabemos no podemos hacer la afirmación de que el Alto CI sea una vulnerabilidad porque es una idea intuitivamente claro es que como es más inteligente se da más cuenta de las cosas bueno pero se da más cuenta de las cosas para lo bueno y para lo malo porque precisamente un problema que tienen muchas veces las personas con ansiedad depresión y este tipo de problemas psicológicos es una tendencia a catastrofizar ser más inteligente no debería permitirte analizar con un poquito más de cuidado y decir bueno pues a lo mejor esto no es tan terrible o a lo mejor esto no es tan negativo o a lo mejor no sé si me explico o sea se asume que es que me doy más cuenta de las cosas que están mal en el mundo pues no es cierto de hecho es más no hay ninguna relación entre tener un bajo C y ser más feliz al contrario las personas con una baja inteligencia tienen muchos más problemas y porque tienen menos recursos de afrontamiento de las cosas claro una idea tentadora porque además creo que juega con un seco muy común que es el seco de pensar que el universo es un sitio como justo entonces claro si yo tengo un alto esto es como una ficha de rol si yo tengo muchos puntos en inteligencia pues he tenido que poner menos puntos en otros sitios entonces claro esto encaja no con nuestro estereotipo de ya ya es que era un genio pero estaba loco ya ya es que era un genio pero tenía tuberculosis ya ya es que era un genio pero no sé qué porque es que los genios que no tienen problemas no salen en los libros quiero decir volvemos a lo mismo Van Gogh era un pintor genial y maravilloso que tuvo unos problemas psicológicos gravísimos y a consecuencia de ello sufrió horriblemente pero otros muchos pintores geniales no los han tenido quiero decir claro nos quedamos con los casos que nos llaman la atención Van Gogh Frida Kahlo ¿cómo se llama este? Monet o Manet ¿cuál era el que pintaba chicas del Pacífico? ay que me lío que era bueno porque era una persona chunguísima Picasso era un hijo de la grandísima puta ahora yo no sé si Picasso tenía problemas psicológicos o no yo creo que a él iba estupendamente como iba no sé si me explico pero yo que sé hay muchísimos grandes pintores a lo largo de la historia que han podido llevar perfectamente vidas normales y corrientes pero es que las vidas normales y corrientes pues pueden incluir a veces pasar un periodo depresivo pueden incluir pasar una ansiedad o pueden incluir experimentar diferentes tipos de malestares pero claro nos gustaría creo que esto nos gustaría no el tema de ah es que como es muy listo pues lo tienes que pagar por otro lado ¿por qué? porque es muy jodido darse cuenta de que la lotería genética y la lotería del contexto pues a veces no es justo y hay gente que es que le toca de todo y son listos altos guapos nacen en una familia rica tienen acceso a montones de oportunidades hay gente que le toca todo lo contrario y hay muchos porque unas cosas les tocan mejor otras cosas les tocan peor y claro el azar es una cosa muy jodida de aceptar claro no sé por qué la concepción que tenemos la mayoría es de que por ejemplo el artista es alguien mucho más permeable emocionalmente y por ende más frágil que todo le afecta más y que al final bueno lo vemos en los cantantes ¿no? que uno de los grandes temas es el desamor y como parece de alguna manera rebozarse en el dolor producido por la ruptura es que eso yo no sé hasta qué punto de un estereotipo hasta cuánto es real yo tampoco estoy tan metido en la vida de la gente como para saberlo pero hace unos años no mucho leí una serie de artículos y no sé si los puse en twitter es que claro además la puta mierda que tienen las redes sociales es que no tienen un índice en el sentido de que loco buscar lo que pusiste hace no sé cuánto tiempo en eso los blogs siguen dándole sopas con onda pero hubo una serie de artículos ahora me he picado y luego lo miraré a ver si los puse en el blog también que mostraban que no hay ninguna relación entre por ejemplo el malestar psicológico y los periodos de creatividad la gente que sufre no es más creativa ni menos entiéndeme tampoco menos de hecho el sufrimiento psicológico muchas veces lo que es es una barrera muchas veces los artistas que han atravesado viendo su biografía periodos de terrible sufrimiento no sé qué no sé cuánto lo que hacen es estar tirados todo el día en el sofá sin hacer nada entonces no me jodáis con que esto es un periodo muy productivo productivo cuando te sientas y pules un disco o sacas una novela o algo así lo que pasa es que yo creo que el desamor y este tipo de temas son muy frecuentes en el arte porque son experiencias muy universales al final tú lo que quieres es comunicarte con una audiencia entonces si yo voy a escribir una novela pues puedo escribir una novela sobre un tema que todo el mundo sea capaz de leerlo y entenderlo o puedo intentar escribir una novela que sea una movida que la entienda solo yo y entonces pues claro pues probablemente me tiren a tomar por culo yo creo que el mérito de los artistas es precisamente el ser capaz de abrir ventanas esto lo pensaba a raíz del libro de Alana Portero que además te recomiendo que te la traigas porque Alana es una maravilla te he leído en un tweet diciendo que lo ibas a comprar en cuanto saliese lo compré y me lo llevé a la presentación que hizo en la librería Lalle allí en Barcelona y me lo firmó Alana tengo el honor de conocerla y de ser amigo suyo hace muchos años y es una persona que debería estar aquí totalmente pues el libro de Alana creo que es una obra de arte en el máximo sentido de la palabra porque es una ventana a una realidad que la mayoría de nosotros no podemos ni concebir que es la realidad de ser una persona trans yo no puedo imaginarme lo que es ser una persona trans joder yo es que no me puedo imaginar lo que es ser una mujer cis entiéndeme a mí a veces mi mujer o mis amigas me cuentan sus experiencias y yo puedo en el mejor de los casos siendo muy optimista hacer una aproximación de intentar imaginarme algo que seguro que no es lo que ellas viven y Alana más todavía ¿qué pasa? que cuando hablamos de temas que si son universales la gente pues se tiende a identificar con el artista entonces pues claro un artista hace una canción de desamor y bueno pues muchos de nosotros hemos experimentado desamor entonces pues son temas que son populares resuenan y entonces el artista recibe un feedback social positivo pero fíjate como por ejemplo si nos vamos a ciertos periodos históricos pues en el renacimiento hay un predominio enorme de temas religiosos en la obra y eso es porque es porque los artistas eran muy religiosos no porque el que pagaba era el que pagaba y al artista le pagaba pues para hacer anunciaciones descenso de la cruz cabalgata de los reyes magos y su puta madre a caballo yo no sé que habría hecho Miguel Ángel si no hubiera estado sueldo de un papa pues a lo mejor se hubiera dedicado a pintar otra cosa no lo sé en el momento en el que se separa eso los artistas empiezan a abrazar diferentes temáticas y diferentes contenidos y muchas veces pues sí el artista expresa cosas que siente y que piensa pero también tiene que haber creo yo un tema de que espere que el público lo reciba y entonces tienes que buscar algo lo que el público se pueda comunicar vamos esa es mi impresión yo no soy un artista tú has hablado de la depresión y la has definido como una reacción al entorno un intento de adaptarte al entorno que además es funcional en el momento pero a medio largo plazo tiene consecuencias indeseables pero es que yo creo que los problemas psicológicos tenemos que pensar así porque yo creo que pensar como enfermedades no tiene ningún recorrido pero no solo ya a nivel empírico porque no hay ninguna evidencia no hay ningún marcador fisiológico de alteración del cerebro cada dos por tres sale o alguno diciendo la depresión no es una enfermedad del cerebro o sea es mentira la serotonina y todo eso de hecho hace poco acaba de salir la enésima revisión del equipo de Johanna Moncrief diciendo que ya la hipótesis de la serotonina ya la tenemos que abandonar de una putísima vez porque es que no hay por dónde cogerla pero bueno a la gente le gusta pensar en eso porque es que además yo creo que con los problemas psicológicos pensar en ellos como enfermedades tiene la ventaja de la otredad ¿en qué sentido? por ejemplo cuando ocurre algo horrible como puede ser por ejemplo que un padre o una madre matan a sus hijos de forma espantosa o cuando una persona comete un crimen agobiable o lo que sea pues muchas veces la primera explicación que sale es que es un psicópata es que está loco es que no sé qué porque yo creo que a nosotros es que nos consuela porque claro si eso es una enfermedad pues como yo no estoy enfermo yo nunca lo voy a hacer y la gente que está a mi alrededor la gente a la que yo quiero nunca lo va a hacer porque es muy jodido pensar que en la circunstancia adecuada con una historia de aprendizaje determinada pues cualquiera de nosotros podría haber acabado siendo eso que vamos a recordar que todos los ejemplos que nosotros utilizamos Guantánamo nadie en su sano juicio se puede creer que en Guantánamo todos los que trabajaban allí fueran psicópatas eso no se puede creer nadie pero es que no hace falta es que además lo que es aceptable lo que no varía con el tiempo por ejemplo las ejecuciones eran públicas eran espectáculos hasta hace poco y tú te llevas a los niños mira vamos a ver cómo descuartizan a este señor y ahí va el niño a comer palomitas metafóricamente hablando y a mirar cómo decapitaban a un señor o cómo descuartizaban a un señor o cómo arcaban a una señora la depresión y los problemas psicológicos se entienden mejor como intentos de adaptarnos al entorno que generan un sufrimiento que interfiere con nuestra vida y con nuestra capacidad de funcionar porque hay veces la tristeza de la depresión no es diferente de la tristeza de la no depresión estar triste es estar triste lo que diferencia la depresión de estar triste a secas es que la depresión además conlleva un patrón de inhibición conductual estas dejamos de hacer cosas durante un tiempo sostenido y entramos en un aprendizaje en el que cada vez hacemos menos cosas lo cual pues empeora nuestro estado de ánimo con lo cual tenemos menos ganas de hacer cosas con lo cual hacemos menos cosas recibimos menos gratificaciones de nuestro entorno porque abandonamos actividades y contextos que eran gratificantes porque se extingue esa relación que yo tenía por ejemplo entre salir con mis amigos y pasarlo bien entonces si yo dejo de salir con mis amigos poco a poco esa aprendizaje se desvanece se extingue se disminuye con lo cual cuando yo pienso salir con mis amigos ya no anticipo como antes el pasármelo bien y es un círculo vicioso en el que se puede entrar los problemas de ansiedad se definen por la conducta de evitación yo hago cosas que me son dañinas como puede ser por ejemplo por las compulsiones de una persona con un TOC o las rumias y las obsesiones o la conducta de evitación de una persona con una fobia por ejemplo a las arañas que no va nunca con sus amigos a una casa rural porque en el campo hay bichos todo eso no son enfermedades al cerebro a estas personas no les pasa absolutamente nada han aprendido que pueden reducir un malestar dejando de hacer o haciendo determinadas cosas ¿qué pasa? que a corto plazo eso funciona la persona por ejemplo que tiene una depresión y le invitan a salir y dice no, me voy a quedar en casa a corto plazo tiene algo ¿por qué? porque ella anticipa que salir va a ser un gran esfuerzo va a ser un trabajazo y si me pego este trabajo y no me lo paso bien además la gente va a notar que estoy mal me van a preguntar yo eso lo anticipo como desagradable como negativo entonces claro me quedo en mi puta casa y entonces pues no tengo que pasar por todo eso claro si pasas por ese trago y te exponen a ese malestar a lo mejor también hay momentos en los que te ríes hay momentos en los que lo pasas bien pero claro a corto plazo es mucho más fácil quedarte en casa entonces ¿qué pasa? que a medio o largo plazo pues llega un momento que tus amigos también te dejan de llamar tienes menos contactos o sea si te fijas es una pescadilla que se muerde la cola pero es que la mayoría de los trastornos psicológicos cuanto más los veo más me convenzo de que es una cuestión de interacción con el entorno y mucho menos de funcionamiento extraño del cerebro porque es que además si tú tienes un problema fisiológico que causa una alteración conductual tú no tienes un problema psicológico tú tienes un problema fisiológico y el ejemplo que es más fácil de entender es los problemas de la tiroides por ejemplo yo hace ya muchos años que cuando una persona me viene a la consulta y me dice que tiene ansiedad por ejemplo y esa ansiedad además no se sabe bien de dónde viene porque no ha habido ningún tipo de evento donde esta persona haya podido adquirir esta conducta porque la ansiedad se aprende a tener y además es muy aleatorio no hay asociaciones con ningún estímulo que parezca ser un estímulo condicionado que lo desencadene un discriminativo nada ¿cómo es que se aprende a tener? tú aprendes la ansiedad es un comportamiento un conjunto de comportamientos a los que tú le expones una etiqueta y lo llamamos ansiedad para entendernos hay unos comportamientos que son fisiológicos o sea unas reacciones fisiológicas pues unas sensaciones corporales y hay unos comportamientos que son cognitivos que es lo que llamamos habitualmente pensar ¿no? pues las cosas que tú te dices las verbalizaciones que tú te haces y luego hay unos comportamientos motores por ejemplo evitar ciertos sitios por ejemplo una persona con agorofobia pues que a lo mejor no va más que a unos pocos sitios porque le da miedo que le pase algo en otro y entonces pues tú le dices vamos a quedar en el parque y no va al parque porque el parque no es su zona segura a lo mejor una persona solo puede ir de casa al trabajo y del trabajo a casa ¿vale? si yo me encuentro con una ansiedad que ataca que se presenta aleatoriamente etcétera una de las cosas que le voy a decir a la persona es ¿por qué no vas al médico de cabecera le explicas esto y le preguntas si te pueden hacer una prueba de tiroides? ¿por qué? porque por ejemplo el hipertiroidismo puede causar sensaciones que se pueden equiparar a la ansiedad pero es que eso no es un problema psicológico porque en el momento en el que a esta persona le hacen su tratamiento para la tiroides sea un tratamiento farmacológico sea un tratamiento quirúrgico que antes se estilaba más ahora tengo entendido que se hace menos ¿no? la extirpación de parte de la tiroides o de la tiroides entera etcétera pues esta persona deja de tener ansiedad entonces claro no es un problema psicológico ¿entiendes? si tú por ejemplo tienes un tumor en el lóbulo frontal que te causa un comportamiento completamente desinhibido ignorar las normas te sacan las chorres y se las enseña a la gente acosa a las mujeres porque tiene ganas de follar y te pones ahí tú no tienes un problema psicológico tú tienes un tumor en la cabeza y si te quitan el tumor tu conducta volverá a ser normal y eso es una cosa que se tiene que discriminar porque entonces eso es un problema médico que se tiene que atender pues de manera médica la tienen que atender los médicos con los tratamientos disponibles pero los problemas psicológicos no tienen esos marcadores a día de hoy no hay un solo trastorno psicológico que tenga claros marcadores psicológicos fisiológicos perdona pero es que además hay un tema que es muy jodido hay algunas personas por ejemplo que sostienen que el trauma causa alteraciones en el cerebro ¿vale? por ejemplo se habla mucho de que hay alguna evidencia endeble pero bueno algo hay de que por ejemplo el hipocampo que es una estructura relacionada con la memoria puede estar encogido puede tener un menor tamaño en estas personas y hablan también de alteraciones en el eje pituitaria hipofisario adenal pituitario me parece que es en una serie de estructuras pero claro cuando nosotros hacemos este tipo de mediciones el problema Alex es que no tenemos mediciones previas entonces claro el cambio en la estructura es causa del problema es consecuencia del problema o es simplemente un marcador de vulnerabilidad que a lo mejor otras personas tienen pero como no han manifestado un problema nunca lo hemos visto te pongo otro ejemplo clásico y esto es casi de primero yo creo que esto es de primero de psicología al menos nosotros nos lo explicaron en primero cuando nos empezaron a explicar psicobiología el cerebro es plástico y según el uso que tú haces pues y las conductas que tú llevas hay ciertas áreas que se pueden desarrollar más y desarrollar más conexiones y desarrollar más su tamaño y hay áreas que se ven sometidas a lo que se llama una poda neuronal pues que se usan menos entonces el ejemplo clásico es los taxistas de Londres esto todos los estudiantes de psicología creo que van a acordarse esto resulta que los taxistas tienen precisamente un hipocampo una estructura desarrollada entre otras cosas con la el desarrollo de mapas espaciales muy desarrollado lo tenían antes no ¿por qué? porque para ser taxista en Londres te tenías que memorizar el callejero de Londres que era un tochaco así y el examen era pues si está usted en la calle tal y pascual y quiere ir usted a la calle tal con no sé cuánto y es domingo por la noche y llueve ¿cuál es la mejor ruta? y tú tienes que pensar entonces entonces esta gente son taxistas porque tienen el hipocampo muy gordo o tienen el hipocampo muy gordo porque son taxistas pues aquí pasa igual es que en la depresión se da una alteración de no sé qué perdona Ramón pero con el experimento lo que hicieron fue medir no no son experimentos son autosia o sea encontraron en la autosia que el hipocampo estaba especialmente en el de los taxistas exacto en comparación con el tamaño medio lo que tenía entendido es como que les habían hecho unas pruebas al inicio cuando son taxistas noveles no se comparan con la población y años después no 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 se comparan con la población claro pues yo ese experimento lo he mencionado mil veces lo he leído mil veces así porque es que bueno es que flipas se aumenta el tamaño no es que tengan el hipocampo grande sino que el tamaño del hipocampo aumenta a medida que van memorizando calles y memorizando pero claro es que eso es razonable esa es la hipótesis más probable pero claro la cuestión es que se compara con la población media entonces tú coges y dices bueno pues si el hipocampo normal es así y el hipocampo un taxista es así pues cuál es el factor diferencial pues la profesión hombre que podría ser que hubiera dinastías de gente que son taxistas porque se ven atraídos por la profesión porque se les da bien los mapas espaciales sí pero es una explicación un poquito más complicada es mucho más fácil suponer que por ejemplo otra si no recuerdo mal había diferencia en el procesamiento de la música cuando eres músico profesional y cuando no eres músico profesional y si no aquí estoy tirando de muy muy de memoria hace mucho tiempo y puedo estar perfectamente equivocado así que por favor esto que voy a decir tomároslo con mucho escepticismo pero me hace recordar haber leído que los músicos cuando escuchaban música el procesamiento estaba más vinculado a las áreas del lenguaje que a las áreas somatosensoriales con las que se procesan los sonidos en general mientras que los que no somos músicos o sea que los músicos percibirían más la música como un lenguaje de los que no somos músicos y sí tiene lógica igual lo estoy contando mal así que si ese es el caso por favor pido perdón chequearlo comprobarlo en google lo que sea pero que la clave aquí es decir vale si es que reconocemos que el cerebro es práctico pero entonces si tú llegas y me dices por ejemplo es que resulta que los depresivos tienen una alteración en no sé qué no sé cuánto que esto tampoco se ha encontrado pero imagínate que fuera el caso pues entonces a lo mejor es que esa alteración no es causa de la depresión a lo mejor es que esa alteración es consecuencia de la depresión o sea la persona empieza a comportarse de una determinada manera y su cerebro se modifica de acuerdo con esta plasticidad para reflejar estos cambios porque es que tu cerebro se modifica con todo cuando tú aprendes un nuevo idioma tu cerebro se modifica cuando tú adquieres una nueva habilidad tu cerebro se modifica conforme vas aprendiendo cosas tu cerebro se va modificando porque esas modificaciones son el correlato fisiológico de tus aprendizajes con lo cual es que no tiene caso además si fuera una alteración cerebral entonces ¿por qué respondemos a la terapia meramente conductual? si fuera una alteración cerebral por ejemplo yo no puedo curar un tumor con terapia conductual no puedo o sea que si yo tengo un tumor prefrontal o una epilesia del lóbulo temporal que cursa con unas alteraciones del comportamiento que flipa eso ahí no hay terapia psicológica ni pollas en vinagre pero es que no es un problema psicológico por los problemas psicológicos si yo tuviera que definirlo que esto es una definición de andar por casa pero bueno serían problemas para el individuo y su entorno que derivan de la interacción del sujeto con el entorno y que son comportamientos aprendidos y modificables pero hay otros muchos problemas comportamentales por ejemplo los asociados a trastornos del desarrollo etcétera que no son problemas psicológicos porque es que no es un problema de que hay un hay una alteración fisiológica mesurable y una alteración ahora también luego ahí nos podemos meter por ejemplo una persona que tiene fibromialgia puede desarrollar problemas psicológicos como parte de ese cuadro pues si hay una comorbilidad y entonces pero entonces yo no estaré atacando la fibromialgia estaré ayudando a esa persona a modificar o a paliar los comportamientos que son un problema psicológico y si mañana alguien sacar una cura para la fibromialgia y se la quitara ya te digo yo que esa persona probablemente dejaría tener problemas psicológicos isofactos quiero decir que es que uno tiene también que tener una cierta modestia y saber dónde está y qué es lo que es tu campo y qué es lo que no de hecho por ejemplo hace unos pocos años tuve una conversación en twitter con un bueno no sé su nombre porque utilizamos un pseudónimo que es psiquiatra y decía es que me gustaría a mí ver a vosotros los psicólogos de la privada porque tiene razón los psicólogos de la privada normalmente hay ciertos tipos de casos agudos que no los vemos porque no porque se hospitalizan una persona con una depresión endógena catatónica que hay que alimentarle intubado porque si no es que no come y no reacciona y la única forma que hay es con antidepresivos a veces ni eso y digo vale pero es que a lo mejor esa persona no tiene una depresión a lo mejor tiene otra cosa yo no sé lo que es pero es que tú tampoco claro qué pasa que tú tienes un deber y tú vas a hacer todo lo necesario para salvar a esa persona como es lógico y normal y como es vuestro trabajo y máximo respeto pero llamar a eso depresión pues a lo mejor es que no es el nombre que tendría que tener a lo mejor tendría que tener otra cosa y oye está muy bien decir pues no sabemos por qué le pasa esto a este tío está muy bien es que yo no veo nada reprochable en esto pero es que joder vamos viendo cosas que flipas por ejemplo hay intervenciones conductuales intervenciones psicológicas interesantísimas con cosas que tradicionalmente se han pensado que tenían que ser alteraciones cerebrales por pelotas como la esquizofrenia por ejemplo y se han encontrado y se están haciendo intervenciones interesantísimas en psicosis con los delirios los que se enseñan a los pacientes a manejar estos delirios a manejar esta alucinación etcétera y consiguiendo una reducción importante de los síntomas y consiguiendo una serie de cosas que de hecho es que los antipsicóticos a veces pueden incluso impedir por ejemplo sabemos que los ansiolíticos dificultan el tratamiento psicológico de la ansiedad porque como enmascaran los síntomas las sensaciones impiden la exposición a esas sensaciones que es la parte esencial del tratamiento es que es muy complejo es que es muy complejo de hecho una preocupación que yo tengo siempre cuando divulgo es donde está la línea que si la cruza estás simplificando demasiado y entonces ya no estás explicando las cosas como son no sé si me estoy o sea que continuamente tienes que estar balanceando a ver si voy a ser demasiado técnico y demasiado preciso y no me va a entender ni Perry o no le va a interesar esto a nadie pero por otro lado a ver si me voy a pasar de simplificar y entonces lo que voy a estar contando ya no va a ser verdad y luego pues te encuentras por mierda como una persona vitamina ¿no sabes? claro la maestría de la divulgación es esa ¿no? saber quedarte en esa delgada línea entre lo naif ¿no? y lo técnico claro exactamente y es a veces muy complicado porque además la psicología en concreto bueno supongo que otros campos también dirán que tienen lo suyo y de hecho se me ocurren bastante otros campos que pueden tener una cosa similar está muy políticamente cargada porque es que nosotros no podemos concebir o sea la conducta humana es un asunto político y las diferentes orientaciones políticas tienen diferentes concepciones sobre la conducta humana desde pensar por ejemplo individualismo versus colectivismo punitivismo versus reinserción todo esto son ideas políticas que están basadas en una idea subyacente de la conducta humana si yo creo por ejemplo que las personas solo reaccionan al castigo y que son seres egoístas motivados únicamente por el beneficio propio pues probablemente tiraré mucho más hacia estrategias punitivistas cuando se trata de la delincuencia pero si yo pienso por ejemplo que el ser humano es mucho más flexible y que podemos cambiar y que podemos tal yo estaré mucho más interesado en la reinserción del que comete un delito y en la prevención de los factores que causan la criminalidad al menos tanto como sea posible asumiendo que probablemente habrá un cierto nivel de crimen que nunca se podrá evitar porque yo que sé siempre por ejemplo probablemente tendremos asesinatos pasionales homicidio involuntario alguien robará algo pero no creo no sé si podemos llegar a una utopía completamente libre de crimen pero por ejemplo sabemos que muchos de los delitos correlacionan muchísimo con cuestiones socioeconómicas y psicosociales y eso es política y entonces cuando le llega a la gente dice no yo es que voy a hablar de esto de psicología sin ideología mira se puede hablar sin ideología de cosas como el parpadeo atencional se puede hablar sin ideología de fenómenos de psicología experimental del orden de los milisegundos pero cuando estamos hablando de comportamiento joder es que las explicaciones por ejemplo psicoanalíticas frente a las explicaciones conductuales reflejan también ideas políticas diferentes el individualismo el internalismo frente a la interacción con el entorno todo esto es política todo esto es muy político y pretender que la psicología puede no tener ideología es ingenuo en el mejor de los casos y mentir en el peor de los casos incluso la psicología positiva tiene como una intención o un sesgo individualista muy marcado ¿no? de solo tú puedes arreglar tus problemas la psicología individualista que pregonan la psicología positiva es creo yo producto de un contexto muy determinado a ver a la psicología positiva le hemos hecho mucha gente muchas críticas y la seguimos haciendo porque pensamos que es precisamente uno de estos ejemplos de yo voy por la vida diciendo que no tengo ideología pero en realidad pues soy más de la derecha que el grifo del agua fría porque la psicología positiva refleja unos valores de una parte muy concreta del mundo y de un momento muy concreto de la historia que son los valores neoliberales procapitalistas individualistas de la sociedad anglosajona del siglo XX y siglo XXI entonces la psicología positiva por ejemplo se centra mucho en las características del individuo que hacen que cierto individuo florezca la palabra que usan en inglés es thrive florecer medrar etcétera frente a los que no pero es que el concepto que tiene esta gente de florecimiento para empezar es mazo arbitrario quiero decir bueno esto es florecer ¿por qué? o sea ¿qué es florecer? segundo la psicología positiva parte de una premisa que yo creo que es falsa ¿no? que es decir es que la psicología solo se ocupa de lo patológico perdona no es verdad la psicología clínica se ocupa de lo patológico porque es la psicología clínica pero hay montones de estudios en psicología acerca del comportamiento normal la psicología social psicología evolutiva y de desarrollo psicología experimental también o sea a mí no me jodéis con que la psicología solo ha puesto el foco en lo negativo eso no es verdad y luego el hecho es que además la psicología positiva pues incurre muy a menudo en bueno pues una falta de rigor metodológico en sus investigaciones porque claro un problema que tiene y no solo tiene la psicología evidentemente la psicología positiva es cuando tú haces ciencia yendo como yo digo a pescar o sea es decir yo voy a ir a esto para demostrar esto que yo ya estoy convencido en vez de observar qué pasa y entonces tratar de explicar qué pasa esto por ejemplo una de las cosas que decía Skinner dice no tú primero observa los datos y luego ya montarás teorías yo tengo una teoría y yo lo que voy a aprobarla y en ese sentido pues caen los mismos fallos que han caído otras escuelas pues como psicoanálisis etcétera de decir voy a asumir una serie de cosas a priori y luego voy a intentar meter los datos claro fíjate que por ejemplo las intervenciones desde la psicología positiva encaminada a orientar al bienestar en el mejor de los casos no han tenido más eficacia han tenido la misma y en muchos casos inferior o no demostrable que las intervenciones psicológicas tradicionales basadas en la evidencia como es la terapia cognitivo-conductual o sea entonces claro que pasa que la psicología positiva tiene un montón de pasta detrás porque hay un montón de gente que políticamente se alinea con ese mensaje y ayudan a difundirlo ¿por qué? porque va con los valores de la derecha neoliberal neocon etcétera y a todo el mundo le conviene que pensemos que bueno que si no eres feliz es tu puta culpa no es porque tus condiciones materiales sean más o menos una mierda sino porque es que tú no lo has pensado bastante fuerte si tengo entendido que al principio lo usaban mucho las empresas precisamente y al principio y en medio y al final y lo siguen usando pero me refiero como que se popularizó como que la base es el entorno profesional de la psicología positiva sí y no porque también ha tenido un montón de pegada en Estados Unidos por ejemplo en el ejército hay un programa que se llama Battle Mind que desarrollaron precisamente gente como Martin Seligman y otros gurúes de la psicología positiva que por el que han pasado ya no sé cuántos miles de soldados americanos sin tampoco producir resultados verdaderamente demostrables y en las escuelas también hay una gran parte de impacto de la psicología positiva en todas estas ideas pedagógicas de mierda que no están basadas mucho en evidencia alguna acerca de determinada aproximación a la educación y luego también en las empresas porque es que además en las empresas y yo he estado muchos años trabajando como consultor y he estado en bastantes empresas diferentes la gente tiene que pensar en las empresas como estos sitios ultra racionales donde todo se decide con Excel y con números y con fríos datos y tal y vamos hay más pensamiento mágico ahí que en una cumbre de evangélicos y el coaching y todas estas modas mierdentas que llevan años asediándonos se basan y beben en la psicología positiva y de nuevo ¿por qué? porque hay mucho dinero ahí porque claro es que para un empresario una empresa grande aunque sea pagarle 10.000 napos por una hora de charla a un gurú de estos sale mucho más barato que por ejemplo mejorar los salarios de toda la plantilla sale mucho más barato que adoptar medidas de conciliación eficaces sale mucho más barato que invertir en prevención de riesgos laborales es mucho más barato a mí en mi pasado lejano a mí a veces me han contratado para llegar a cursos de formación y cosas que luego llegaba el cliente y decía no, esto es para motivarle un poco y yo diciendo pues tío si quieres motivarle hazle una barbacoa o sea a ver yo qué sé o llévatelo a ver una película o un partido de fútbol yo qué sé o sea yo vengo aquí a formar a gente unas habilidades y muchas veces lo que era era vamos a poner a este pringo aquí a dar un curso y que se desahoguen con él y que se quejen con él pero luego las cosas seguían más o menos igual y eso es que es conveniente y ojo no digo con esto que haya una conspiración de ninguna clase ni un acuerdo ni nada sino que sencillamente pues la gente reacciona a estos incentivos y bueno pues tengo un incentivo para creer en esto y tengo un incentivo para difundir esto y es mucho más cómodo y más conveniente que otras aproximaciones en psicología que ponen mucho más énfasis en el contexto y en que a lo mejor tendríamos que mirar el contexto y que a lo mejor es el contexto que la gente se sienta de una manera o de otra etcétera por ejemplo cuando yo era estudiante el ejemplo paradigmático eran los trastornos de la conducta alimentaria el tema de que la anorexia la bulimia y todos estos comportamientos que ahora metemos en la etiqueta de TCA eran virtualmente desconocidos en muchas partes del mundo hasta que empezaron a adoptar hábitos y comportamientos occidentales y que luego pues eran comportamientos que seguramente siempre habrá habido a lo largo de la historia personas que hayan tenido conductas problemáticas con respecto a la alimentación o preocupación por qué como que no como etcétera pero esa popularización pues tiene mucho que ver con el contexto y tratarlo de nuevo como una enfermedad diciendo no, tú es que tienes el cerebro roto no, no, no va a tener el cerebro roto esta chiquilla si está bombardeada constantemente por mensajes que le dicen que está gorda que tiene que estar delgada modelo imposible exigencia imposible un barrio continuo de información nutricional de si esto engorda esto del demonio los carbohidratos bien, los carbohidratos mal por eso digo que es que tenemos que saber muy precisos separando lo que son problemas orgánicos y problemas médicos de verdad que pueden cursar con alteraciones del comportamiento pero es que eso es un problema médico y eso lo tiene que resolver un médico con problemas psicológicos que vienen de la interacción de la persona con su entorno que ojo tampoco quiero decir con esto que necesariamente el entorno al que vivimos ahora sea menos y más saludable que entornos anteriores yo creo que sencillamente pues los problemas son diferentes los desafíos son diferentes y las adaptaciones que tenemos que hacer son diferentes ahora que has hablado de si ahora la salud mental ha empeorado con respecto a cómo era la salud mental antes cuando estuvo aquí el filósofo José Carlos Ruiz yo bromeaba con él pero realmente lo pienso con el hecho de que no me imaginaba a mis padres comiendo un domingo y preguntándose el uno al otro María tú eres feliz tú eres feliz tú te sientes feliz y el tema es que ahora sí lo hacemos y quizás sea consecuencia de la psicología positiva precisamente no causa de que exista la psicología positiva sino consecuencia que ahora estemos que hayamos convertido en algo tangible la felicidad y en un tema cotidiano voy a volver a darte la misma respuesta de mierda que antes que dije es complejo a ver yo creo que preguntarte a ti mismo o preguntarle a tu pareja tú eres feliz yo creo que todo el mundo lo ha hecho a lo largo de la historia quiero decir yo me puedo imaginar perfectamente una pareja de campesinos en la edad media una pareja de romanos en la antigua Roma de una pareja de un hombre y una mujer en la antigua China o en la edad media preguntándose de en cuando esto es todo lo que hay o sea creo que de hecho la búsqueda de la felicidad es un tema del que por ejemplo se ocupa la filosofía desde el tiempo inmemorial los griegos la filosofía clásica perdón tiene palabras como ataraxia como eudaimonia para hablar sobre qué es la felicidad cuál es la felicidad cómo se alcanza la felicidad ahora creo que lo que pasa es que también cambian los umbrales y esto es importante antes hemos hablado del tema del trauma y elaboraré más esta tarde en la charla este tema de que a fin de cuentas lo que es traumático y lo que no pues es un constructo en parte cultural ¿a qué me refiero con esto? pues que hoy día si nosotros viéramos una ejecución pública probablemente la gran mayoría echaríamos la raba pero hace unos cuantos años hace de hecho en España hace relativamente poco pues se hacían ejecuciones que no tenían por qué ser públicas pero bueno se daba garrote vil a la gente y en términos de nuestra especie hace cuatro días pues se ahorcaba se descuartizaba se quemaba se decapitaba y se mataba la gente se la torturaba en fin se hacían mil putadas y la peña allí haciendo palmas ¿eran unos psicópates y unos sádicos? no era otro tiempo en el que el umbral era diferente vamos a un ejemplo menos dramático si te parece mi madre tiene 73 años lo siento mamá mi madre tiene 73 años a mi madre le murió un hermano antes de cumplir yo creo que el año de edad o los dos años y su madre indudablemente pasó mi y su padre mis abuelos respectivos pues pasaron su duelo y luego tuvieron otro hijo al que le pusieron el mismo nombre del anterior ¿vale? o sea hubo un Esteban que se murió y luego un Esteban que vivió y que mi tío Esteban y que ahí sigue entonces ¿eran unos psicópatas fríos y sin corazón? no pero era una realidad de aquella época que los niños se morían ¿vale? entonces bueno pues tú te morías y te morías muchas veces en tu casa y entonces mi madre y mi padre por ejemplo me cuentan son de sendos pueblos de Almería porque tú te morías y te velaban en tu casa y tú te ibas allí y le dabas un beso al muerto ¿sabes? metías al niño ahí y le dabas un beso al muerto y el niño tuviera 10 años 12 o 3 lo metías dale un beso al abuelo que se ha muerto venga y está ahí el abuelo frío como un pescado venga dale cuando mi padre murió tuvo un ictus mi mujer y mis hijas no llegaron a verlo en el hospital porque bueno pues en aquel momento pensamos que la mayor que tenía 3 añitos por aquel entonces y además tenía una relación de la hostia con mi padre pues lo iba a pasar muy mal y de hecho lo pasó muy mal y todavía se acuerda de él porque tenía una relación muy especial la pequeña tenía 30 días pero que no se enteró de nada ¿y qué pasa? que ¿por qué no lo...? ahora ya a veces me lo planteo ¿y por qué no le permití a mi mujer? ¿por qué no nos permitimos? fue una decisión conjunta el que mi mujer se despidiera de mi padre al que quería mucho y que mi hija se despidiera de mi padre pues porque ahora los umbrales que tenemos de lo que es aceptable no son diferentes otro ejemplo idiota que este creo que incluso va a ser mejor yo la mayor parte de mi vida ¿la mayor parte de mi vida? sí, la mayor parte de mi vida no he tenido las vajillas ¿vale? porque en casa de mis padres pues se fregan los platos a mano y cuando me viene a vivir a Madrid pues yo he vivido en casa donde no había las vajillas y fregamos los platos a mano y ya está hace 15 años que vivo con mi mujer hace 15 años que tengo las vajillas y ahora pues si tengo que fregar platos me toca mucho la polla y fregar platos era una cosa que era mi tarea favorita de las de casa ¿por qué? porque mi umbral ha cambiado yo antes para mí fregar los platos pues era incluso a veces el ratito es de estar ahí pensando en tus movidas y tus cosas y ahora es una incomodidad entonces yo no sé si la psicología positiva es causa de que nos interrogamos más sobre nuestra felicidad o porque nos interrogamos más sobre nuestra felicidad aparece una psicología que dice yo voy a dar respuesta a esto a mí las dos explicaciones me parecen igualmente probables yo no lo sé lo que sí sé es que evidentemente nuestros estándares de bienestar cambian y como cambian somos más sensibles a ello entonces claro si tú estás acostumbrado por ejemplo a vivir sin aire acondicionado pues una vez que te ponen aire acondicionado pasar ciertas temperaturas que antes era una cosa que tú podías llevar bien ya no lo llevas bien con la salud mental con la salud psicológica yo creo que ocurre un poco eso y de hecho además con muy buena intención muchas veces lo que hacemos creo que es evitar o patologizar determinados malestares que son normales de hecho yo estoy creo con bastante confianza que si trajéramos aquí un montón de compañeros y compañeras dirían lo mismo que todos ellos tienen la experiencia de que un porcentaje no muy grande pero un porcentaje de gente que viene a la consulta en la primera sesión le dicen mira tío a ti no te pasa nada ¿sabes? hay una anécdota la he contado muchas veces pero es que me parece súper representativa ¿no? cuando murió mi padre mi madre que es una mujer que viene de un pueblo que perdió a su propia madre además por un ictus lo mismo que le pasó a mi padre cuando ella era muy joven que bueno que no es ajena a que se muera gente o sea etcétera pues cuando murió mi padre cogimos y nos la trajimos a Barcelona le dijimos tú no te vas a quedar solo en Granada te vienes a casa y te estás con nosotros el tiempo que necesitas hasta que tú te encuentres bien y puedas volver a casa y yo no sé tres semanas llevaríamos una cosa así y un día me viene y me dice Ramón es que no levanto cabeza es que yo no sé si irá a un psicólogo porque es que claro es que estoy muy triste y digo pero mamá que se ha muerto en base de tres semanas que cojones de cabeza vas a levantar pues claro que no levantas cabeza ni tienes que levantar cabeza pero que mierda es esta si llevaras un año o un año y pico o dos años así pues a lo mejor diríamos bueno pues entonces a lo mejor si hay un problema aquí pero coño que es que se ha muerto papá que se ha muerto tu esposo de 40 años que cojones vas a hacer pues claro que está hecha polvo y yo estoy hecha polvo y Victoria está hecha polvo y Mónica está hecha polvo porque es normal de hecho ahora en el DSM-5 la APA ha metido el trastorno por duelo prolongado porque por lo visto es que ya no podemos ni llorar a nuestros muertos en puto paz tú miras de hecho este fenómeno es muy interesante se llama scope creep en inglés no sé cómo lo podríamos traducir pero básicamente consiste en que tú vas mirando las clasificaciones diagnósticas y los criterios van haciéndose más amplios y cada vez hay más cosas que son problemáticas ¿no? y a veces nos podemos interrogar cómo es que cuando empezó todo este asunto de la psiquiatría había a lo mejor 8 o 10 categorías de trastornos psicológicos y hoy tenemos 200 y pico ¿qué pasa? ¿que nos estamos volviendo más locos? tiene sentido hoy día con los criterios de TDAH que hay en el manual de SM5 yo creo que cualquier niño que respire fuerte tiene TDAH el trastorno de estrés postraumático y entonces spoilers de la charla ha evolucionado de requerir la vivencia directa de un evento esto va a ir después de la charla es que te veo muy preocupado diciendo es que esto luego lo voy a contar y quien nos está escuchando no sabe de qué cojones de charla estás hablando esta tarde habré dado esta tarde habré dado una charla esto va a ser en pasado claro todo esto es en el pasado y luego la repetiré en Barcelona y estará en Youtube has estado todo el tiempo haciendo hype de algo a lo que la gente no va a poder asistir cuando yo digo que soy lo putísimo peor en el tema de la promoción de verdad que no exagero en absoluto de verdad por eso nunca seré Youtuber entonces ¿qué te estaba contando? sí al principio los criterios exigían que tú hubieras vivido personalmente un acontecimiento traumático además se especificaba guerras el riesgo de muerte etcétera alejado y esto es palabras textuales alejado de la experiencia humana normal en el DSM-5 basta con que te lo cuenten o lo veas por la tele con lo cual claro acabamos de hacer así con el criterio de trauma y lo acabamos de abrir y entonces ¿qué pasa? que ahora pues es muy fácil decir que tengo un trastorno por estrés postraumático que tengo trauma o que tengo ta 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 porque realmente hemos ido patologizando un montón de comportamientos que son normales es curiosísimo por ejemplo y yo con esto no estoy diciendo el TDAH no existe no estoy diciendo eso pero es curiosísimo como por ejemplo ciertas medidas conductuales como aumentar el tiempo de juego no estructurado a los niños disminuye la sintomatología de TDAH hostia pues a lo mejor no es que los niños tengan TDAH a lo mejor es que los niños se tienen que mover más y necesitan más tiempo de juego no estructurado porque eso sí es una cosa que ha cambiado positivamente desde las últimas décadas el tiempo que los niños pasan al aire libre el tiempo que los niños pasan jugando con otros niños de forma no supervisada la actividad física todo eso se ha cambiado es que realmente el colegio es una tortura para un niño a un niño pequeño lo tienes quieto sentado durante 5 o 6 horas al día claro exacto y vamos a ver yo no estoy en contra de que los niños vayan al colegio evidentemente muy al contrario yo creo que el colegio en general puede ser una experiencia muy positiva porque además es que los niños con quien tienen que estar es con otros niños pero a ver mis hijas tienen igual entre pitos y flautas dos horas diarias de patio entre unas cosas y otras y a mi es que me parecen pocas pero tú piénsalo tú piénsalo es que los críos les pedimos que hagan cosas que a los adultos nos cuesta si es que a mi me cuesta que mis chicos que mis alumnos que son estudiantes universitarios de 21, 22, 23 años o más en algunos casos se estén hora y media quietos claro y le dice a un crío no es que claro esto va a ser una disfunción ejecutiva del neurodesarrollo a ver insisto hay niños que verdaderamente tienen auténticas dificultades en mantener la atención y hay niños que verdaderamente tienen un nivel de activación y de actividad y de energía que es muy elevado y de nuevo insisto tratar de poner objetividad o tratar de acotar bien algo no quiere decir que estemos negando la existencia de ese algo por ejemplo hace un rato hablábamos de que la gran mayoría de personas que experimentan eventos traumáticos abuso sexual infantil agresiones sexuales de adultos lesiones catástrofes naturales la aplastante mayoría no tendrán secuelas psicológicas a largo plazo pero ojo eso no quiere decir que ese sufrimiento que ellos experimentan en el momento no sea verdad eso no quiere decir que podamos decirle a ti no te pasa nada eso no para nada y por supuesto no quiere decir que las personas que desarrollan problemas a medio y largo plazo no merezcan y no deban recibir toda la atención y toda la ayuda necesaria pero claro pensar en las personas como inherentemente de cristal no nos hace ningún favor lo que tenemos que hacer es concebirnos como personas resistentes capaces de sobreponernos a la adversidad especialmente y aquí entroncamos un poco con lo que decíamos de la psicología positiva cuando uno de los factores que más protección parecen ofrecer frente al desarrollo de problemas psicológicos y que aumentan o promueven esto que llamamos resiliencia es el apoyo comunitario es tener una red de amigos de vecinos de familiares en la que apoyarte hay una cosa muy curiosa y esto no sé si alguna vez ha salido en este podcast no sé si voy a ser el primero que lo saque que es una crítica que desde hace un tiempo se está haciendo y creo que muy bien hecha a cómo se está investigando en psicología que es lo que se llama la psicología weird weird es un acrónimo que la palabra weird en inglés es extraño pero el acrónimo viene de white educated industrialized rich and developed ¿por qué? porque es que la gran mayoría de los estudios en psicología se hacen en países y con poblaciones de países blancos con alta educación industrializados ricos y desarrollados y resulta que claro hay cosas en las que sí podemos generalizar por ejemplo los procesos de aprendizaje el condicionamiento clásico el condicionamiento operante las leyes del comportamiento sí son universales porque no es que sean universales a los seres humanos es que son universales a todos los organismos y por otro lado hay cosas en las que no por ejemplo un fenómeno que ocurre mucho cuando se hace intervención en crisis en zonas asoladas por catástrofes naturales es que la aproximación occidental de sentarte con un psicólogo en terapia individual no se entiende no recuerdo en qué país me parece que fue Ruanda con toda su historia el genocidio de los tutsis y los utus contaban que las personas que habían vivido estas cosas que habían sufrido la pérdida de sus familiares habían sido asesinados delante de ellos o ellos mismos habían sufrido mutilaciones o violaciones porque muchas veces no te mataban te cortaban un brazo y te dejaban ahí tirado o lo que fuese les decían no y ahora me voy a sentar yo con un tío en una habitación cerrada a contarle mis mierdas y a mis penas y a estar triste allí no estas personas el tratamiento de ese sufrimiento era un tratamiento comunal comunitario donde a la persona la comunidad le apoyaba le ayudaba a reincorporarse a la vida normal a realizar las actividades normales y esperables de esta persona tanto las digamos obligatorias de pues tienes que trabajar y tienes que cultivar el campo o tienes que buscarte la vida de una forma u otra como las sociales de participar en la vida de la comunidad pues en las ceremonias religiosas de no sé ir a tomar algo con los colegas o jugar deporte o lo que fuese y ellos no querían ni entendían ni querían saber nada de la psicología occidental y es que me parece muy bien porque nosotros este individualismo Henry que en 2020 postula que precisamente puede ser un factor de vulnerabilidad precisamente porque nos quita el apoyo comunitario vivimos cada vez más atomizados fragmentados en vez de en unidades grupales familiares amplias piensa una cosa ¿cuántos años tienes? 38 38 vale pues tú entonces te acordarás igual que me acuerdo yo por ejemplo de que los barrios antes eran estructuras mucho más cohesivas en el sentido de que los vecinos del barrio te digo yo con esto no digo que fueran idílicos ni nada porque no porque lejos de mí a mí el pensamiento este de todo era mucho mejor en la EGB me parece absolutamente gilipollesco o sea eso es una mierda como un carro de paja pero por ejemplo la vida esta que mucha gente se topa de los pequeños pueblos donde la gente se conoce donde la gente saca la silla en verano a la fresca a las puertas de las casas y se sientan allí a hablar todo eso es bueno porque somos animales sociales somos animales comunitarios este individualismo gilipollesco de los libertarios o sea a mí a mí leer a Ayn Rand me parece marcador clarísimo de no tener ni puta idea de muchas cosas importantes en la vida leer a Ayn Rand y creérselo porque bueno leer a Ayn Rand y decir esto es una mierda y decirlo pues me parece un comportamiento mucho más adaptativo ¿no? entonces si queremos tener por ejemplo si tenemos una preocupación por un problema de salud mental nos tenemos que plantear entonces si nuestro contexto está o no favoreciendo factores que sabemos que protegen frente a los problemas psicológicos y esto va a todos los niveles ya no hablen en plan hay que tirar abajo el capitalismo sino cosas mucho más sencillas incluso más básicas como el diseño de las ciudades el hecho de que cada vez más los espacios comunes han dejado de ser comunes y se han convertido en zonas de tránsito donde solo te puedes parar si consumes una cosa preciosa que se está haciendo por ejemplo en Barcelona lo sé porque es que me han plantado en la puerta de la universidad toda esta movida de las superillas es que hay montones de bancos bancos fíjate que chorrada y si hay bancos la gente se sienta y si la gente se sienta y se sientan allí bueno pues a mirar pasar el tiempo o a mirar el móvil o lo que tú quieras pero hay muchas más probabilidades de que charlen de que claro si yo todos los días salgo y todos los días me encuentro a la gente de la tienda de frente en el banco pues puede ser que un día te saludes o puede ser que un día te hables conversación esa familiaridad es buena para nosotros para los niños es bueno realizar actividades con otros niños sin embargo muchas veces pretendemos que los niños estén en casa mucho tiempo y que tardan más en salir a jugar con sus amigos lo cual además para los padres es una carga adicional porque encima nosotros tenemos que entretener a los niños fíjate que además el único factor de riesgo que ha aumentado para los niños desde que tú y yo éramos pequeños hasta ahora es el tráfico hay muchos más coches que antes pero en todo lo demás yo jugaba entre jeringuillas yo era niño en los 80 en Granada con toda la heroína yo jugaba en sitios ruinosos con alambre oxidado yo podía haberme pillado 15 variedades de tétanos 14 de sida y mil cosas más y sin embargo ahora nos da miedo que mi hija con 10 años vaya al cole sola o sea mi hija con 10 años ha empezado a trabajar al supermercado a traerse algo a hacer algún pequeño recadito y cosas así y yo hablo con padres y les digo pues yo creo que con 12 años o así ya le voy a dar llave de casa para que entre salga porque además yo creo que con 12 años ya empezará pues con que quiere irse a ver una película con las amigas al cine o a tomar un helado lo que sea y muchos padres me dicen uy yo no pero esto tiene que ver además de nuevo con el heurístico de disponibilidad esa percepción de que hay muchas cosas en las que estamos peor que nunca cuando no es necesariamente así por ejemplo el tema de la salud mental el tema de los suicidios lo que hemos dicho antes es que de verdad no tengo el móvil aquí pero si no te enseñaré las diapositivas y flipas o sea tú ves estamos viviendo una epidemia de suicidio y tú miras los datos y los datos son así o sea se me viene la cámara o sea la línea es así la línea desagregada por géneros es así en ambos casos es verdad una cosa los hombres se matan mucho más que las mujeres eso sí de todas las cosas que se cuentan sobre el suicidio es el único dato que consistentemente es correcto los hombres se matan mucho más que las mujeres y habría que ver por qué o sea normalmente no se habla de suicidio porque hay un silencio alrededor del suicidio pavoroso pero cuando se habla se miente o sea se dan datos equívocos no es que se den datos equívocos es que se dan datos descontextualizados yo no voy a acusar a nadie de inventarse los datos o sea es lo que te decía antes con el colegio psicólogo 11 personas se matan cada día en España pues yo estoy seguro que eso es verdad pero es que el dato en bruto no nos dice nada pero es que además eso de que de suicidio no se habla de suicidio no se habla según cómo y en qué cultura de nuevo estamos pecando de esto de weird no porque tenemos este tabú cristiano con el suicidio porque en otras culturas pues suicidarse hombre no te voy a decir que es una fiesta pero la peña se suicida y yo no creo que nadie le vea nada de vergonzoso a eso o mejor dicho no es una cosa de la que se tenga que avergonzar sino una tragedia o a veces un acto expiatorio vamos a recordar tradiciones como la tradición japonesa del suicidio para reparar el honor donde es un acto público o sea el señor o puede ser un acto público que tú te suicides que hicieses el seppuku en presencia de tu señor o en presencia de otros para demostrar delante de todo el mundo que tú eres una persona honorable y te estás abriendo las tripas ¿sabes? ¿qué pasa? ¿están locos los japoneses? bueno no voy a hacer esa pregunta porque depende de a quién le preguntes pero o por ejemplo los romanos cuando se arrojaban sobre su espada como una forma de evitar a veces un destino que consideraban insoportable ¿no? teóricamente se supone que Nerón se suicidó para no que también esto puede ser leyenda a ver tú a saber las muertes honorables ¿no? exacto las muertes honorables efectivamente o muertes pues también que a veces se ocurren por haber sido deshonrada por ejemplo el suicidio después de la violación etcétera cosas que pues que pueden verse de una forma muy diferente es que yo cuando la gente dice es que no se habla suficiente del suicidio pues no es que no lo sé sí que da la sensación de que deliberadamente se evita hablar de ello es decir hay noticias en las que se habla de la muerte de una persona y casi tienes que descifrar la información para decir vale esta persona se ha suicidado pero es que en el en el segundo libro cuando hablamos del efecto Werther y el efecto papajeno ¿no? porque hay mucha preocupación ¿no? es hablar del suicidio hace que la gente se suicide más exacto hablar del suicidio hace que la gente se suicide más pues resulta que hay dos efectos ¿no? efecto Werther que diría pues la difusión de noticias sobre el suicidio puede conducir a un aumento de suicidios y luego está el efecto papajeno que pues abordar el suicidio podría prevenir los suicidios vale animando a la gente a buscar pero es que como explico en el libro que esto por lo menos no es hype de algo que del pasado que es inaccesible esto lo podéis leer en el libro esto lo podéis leer en el libro la clave está en cómo se comunica porque a ver ni tanto ni tan calvo no hace falta decir fulano ha muerto sin decir que se ha suicidado pero por ejemplo podemos decir que se ha suicidado y en vez de hacer énfasis en los detalles morbosos de cómo lo hizo dónde lo encontraron y lo encontró su hijo de tres años y no sé qué podemos hacer énfasis en por ejemplo hay estos recursos para las personas que lo están considerando es posible es posible que esta persona estuviera desde hacía tiempo experimentando este impulso con lo cual buscar ayuda se puede hacer así y así o sea enfocar a una conducta más positiva en ese sentido que simplemente dar los detalles morbosos que a veces pues en algunos casos si es que es además la evidencia es muy contradicción porque hay veces que un famoso se suicida y hay un pico y hay veces que se suicida un famoso y todo el mundo espera que haya una oleada y resulta que no la hay porque la variable que se encuentra que difiere es cómo se reporta cómo se describe en los medios el suicidio por ejemplo el caso paradigmático de Kurt Cobain la peña pensó que se iba a matar a todo Cristo a escopetazo en Estados Unidos y no pasó nada pero por ejemplo cuando murió Robin Williams el actor sí hubo un aumento estadísticamente relevante ¿Puede ser casual o no? Puede ser casual pero como te decía parece que hay un peso importante en cómo los medios lo describen todo esto viene de la novela original de Goethe las cuitas del joven Werther los pesares del joven Werther donde el protagonista pues se acaba suicidando por temas de amor y hubo aparentemente una oleada de imitadores porque eran además todos chicos que se parecían o que compartían características con este mozo Es que es curioso esto que has dicho porque Robin Williams es alguien que caía muy bien y gusta mucho pero Kurt Cobain era un dios para mucha gente que son cosas muy diferentes entonces uno presumiría que en caso de que algo conduzca que una muerte un suicidio conduzca una oleada de lo mismo de autólisis o lo que sea sería más probable con Kurt Cobain que era como un faro para muchos adolescentes Claro pero cuando Kurt Cobain murió una de las cosas que se puso mucho énfasis era en dar recursos de apoyo y de ayuda además de que la conducta autodestructiva de Kurt Cobain era bien conocida y ojo que puede que hubiese suicidios de jóvenes que lo imitaron etcétera pero es que todo esto al final son pánicos morales que son muy viejos por ejemplo a mí me gusta mucho el Heavy cuando Judas Priest sacó el Painkiller el disco pues se les acusó de fomentar el suicidio porque hubo dos chavales en Estados Unidos que por lo visto se pusieron el disco en bucle no sé cuántas horas y luego pues se pegaron un tiro el uno al otro el problema con estas cosas es que nos gustan mucho las explicaciones simples es como lo que decíamos antes de altas capacidades entonces a ti tú lo que tú quieras es llegar y decir esto es lo que tiene la culpa entonces esta es la causa y muchas veces no es así y además por otro lado además de que muchos fenómenos son multifactoriales y tienen muchas causas que contribuyen a menudo confundimos una variable disposicional con una variable causal ¿qué quiere decir con esto? por ejemplo hablábamos antes del trauma los eventos traumáticos no causan un trastorno de estrés postraumático pero son factores de riesgo aumentan la probabilidad de que aparezca pero tú puedes por ejemplo desarrollar un trastorno de estrés postraumático sin haberte visto sometido directamente a un evento traumático entonces la exposición al trauma lo que puede hacer es como te digo aumentar el riesgo de que aparezca un problema psicológico porque todo el mundo tiene digamos un umbral y si te pasan las suficientes cosas pero no es ninguna de esas cosas concretas a la que ha causado el problema sino que es la interacción entre tus disposiciones tu contexto las cosas que te han pasado también no sé si me estoy explicando entonces en el suicidio por ejemplo la gente no se mata porque Kurt Cobain se ha matado la gente es como cuando por ejemplo llegan y dicen es que los videojuegos causan tiroteo en Estados Unidos porque resulta que uno de los tiradores jugaba a videojuegos ya y los millones de adolescentes que juegan a videojuegos y no matan a nadie ¿qué pasa con ellos? ¿sabes? pero volvemos al tema de la política los videojuegos el porno el trauma son sucesos donde cuando hay una víctima nuestro impulso natural por supuesto es validar a esta víctima es apoyar a esta víctima es no desatender a esta víctima y un impulso bueno loable y que es necesario pero no siempre establecemos estas relaciones causales porque de nuevo nos fijamos en las personas que vienen a consulta las personas que manifiestan ese dolor y no nos fijamos en todas las personas que juegan a videojuegos y no tienen conducta violenta o que consumen porno y no realizan agresiones sexuales de hecho insisto yo los datos que se manejan ahora mismo desde el instituto desde el interior etcétera no indican un aumento significativo de las agresiones sexuales acorde con por ejemplo el aumento del consumo de porno que eso es una realidad o sea tenemos más y más acceso al porno que nunca si la hipótesis de que el porno es causal fuera correcta el número de agresiones se tendría que haber disparado y no es el caso pero de nuevo esto es un tema muy controvertido porque automáticamente además la gente hace atribuciones por ejemplo ah es que si dices eso es porque tú eres un pornógrafo eres un consumidor de porno a mí el porno me parece una gilipollezas a mí el porno no me interesa yo muy rara vez muy rara vez he consumido porno porque no me interesa yo las pajas me las hago yo solo y con la imaginación con la imaginación pues muy bien pero es que de hecho cuando miras la evidencia que hay y hay un montón de evidencia sobre este tema lo que encuentras es que para la mayor parte de la gente no tiene efectos ni positivos ni negativos pero claro que pasa que es muy tentador decir esto ocurre porque pero es que por ejemplo a nivel poblacional los países con mayor consumo de porno son los países más seguros en ese sentido pero no por el porno porque lo que sería pero ve pero fíjate es que lo que sería una imbecilidad es decir es que el porno te hace más feminista no cojones no lo que pasa es que los países con un acceso más libre al porno son esos países con una democracia más avanzada donde hay un mayor respeto por los derechos humanos por los derechos de las mujeres y por tanto donde los delitos sexuales están tipificados más perseguidos donde hay una mayor concienciación etcétera etcétera la realidad es que España es uno de los países más seguros del mundo en cuanto a delincuencia en general etcétera pero claro por eso cuando ocurren desgraciadísimos sucesos como una violación son noticias porque son inusuales pero en cambio tú coges en la India y cuántas violaciones grupales brutales hay en la India te digo que en la India consumen o en ciertos países consumen mucho menos porno que aquí esto se lo perdona pero esto cuando hablé con Juan Manuel de Prada tocamos este tema Juan Manuel de Prada bueno pues sí que defiende esta teoría de que la exposición al porno nos está salvajando y así lo estrando no tiene ningún fundamento y yo le hablaba del caso de Camboya Camboya tiene uno de los mayores índices de violaciones grupales del mundo y a la vez es uno de los países con menor acceso por lo menos en aquel momento con menor acceso a internet y a la pornografía Camboya no sé pero por ejemplo Tailandia es un país donde si no recuerdo mal igual me estoy equivocando y hay muchos países en esa zona del mundo donde el acceso al porno es ilegal ilegal entonces de nuevo y yo no y claro además aquí pasa una cosa que yo ejemplifico con una metáfora que luego no te hace nadie ni puto caso pero bueno que es la siguiente imagínate que yo cojo y digo beber Coca-Cola no causa cáncer en la boca entonces eso es lo que yo estoy diciendo entonces te saldrá gente ah hijo de puta estás a sueldo de la Coca-Cola promueves que la gente beba cinco litros diarios de Coca-Cola dices de meterle botellas por el culo a los niños de Coca-Cola y digo no yo he dicho que no causa cáncer de boca yo no he dicho que sea sana yo no he dicho que haya que beber dos litros diarios ni tres ni cuatro yo no he dicho que haya que darle Coca-Cola a los niños lo que he dicho es que no causa cáncer de boca yo no digo que el porno sea bueno yo lo que digo es que cuando miramos si el porno causa agresiones para empezar tenemos que ver si efectivamente hay un incremento en el número de agresiones y si lo hay tenemos que ver cuáles son las causas porque resulta que muchos agresores por ejemplo hay estudios que apuntan a que los agresores sexuales consumen menos porno que población general también hay estudios que dicen lo contrario es que la evidencia no está clara no lo sabemos entonces en segundo lugar en segundo lugar Shor y Seida sacaron hace un año y pico o dos un libro que se llama Aggression in Pornography un estudio en el que encontraban que primero es falsa esta idea popular de que el consumo de porno violento agresivo hacia las mujeres va en aumento al contrario la mayoría de la gente parece preferir porno no agresivo porno no degradante porno no violento y además resulta que cuando se estudiaban los perfiles de Porhub que es la web donde se hizo el estudio la mayor web de porno del mundo encontraron que el perfil de persona que buscaba más frecuentemente o que consumía más eran mujeres pero en ese mismo estudio no encontraron que las mujeres buscaban perfiles precisamente agresivos piratas atacantes ladrones el problema con esto es que además una persona puede encontrar agradable algo en una fantasía que no tiene ningún interés en ver en la realidad y eso es perfectamente normal una persona además puede encontrar por ejemplo que ciertas cosas en ciertos contextos pues ha aprendido a que resulten excitantes sin que eso tenga que generalizarse al resto de su vida una persona hombre o mujer pero es que la realidad es que la mayoría no busca especialmente ese tipo de porno agresivo degradante o violento no parece los datos no parecen apoyar eso pero es que además aquí se mezcla otra cosa decir el porno no parece tener efectos adversos ni positivos sobre el espectador no quiere decir por ejemplo que la industria del porno no sea una industria de mierda la industria del porno es una industria de mierda o sea no sé si lo puedo decir más claro la industria del porno es una industria de mierda es una industria podrida es una industria plagada de abusos es una industria plagada de personas que han sufrido horriblemente es una industria plagada de problemas de adicción es una industria que está plagada de mil cosas horrendas yo no estoy a favor de la industria del porno de nuevo pero eso es una cosa y los efectos psicológicos de esto es otra los videojuegos es una industria que está llena de explotación laboral es una industria que está llena de abusos el fandom de los videojuegos está lleno de machismo y de misoginia y hay comportamiento hacia todas las streamers todas las jugadoras profesionales y no profesionales que son lamentables jugar videojuegos no te hace machista jugar videojuegos no te hace violento que son cosas separadas industria es una cosa y la actividad es otra entonces con el trauma pasa lo mismo la mayor parte de las personas no van a sufrir efectos adversos a largo plazo por la exposición a uno o varios eventos traumáticos esto no quiere decir que no se deban intentar evitar esos eventos traumáticos la medida posible eso no quiere decir que el sufrimiento de la persona en el momento no sea legítimo y eso no quiere decir que la persona que si desarrolla problemas a largo plazo no tenga un problema y que ese problema no se deba atender por supuesto pero lo que no podemos andar es diciendo por ejemplo que la gente tiene todo el mundo tiene heridas del niño interior porque no se puede decir eso porque eso es mentira no se puede decir que todo el mundo tiene que ir a terapia porque eso es mentira no se puede ir a decir que si tú eres un gilipollas en tus relaciones personales tienes que ir a terapia porque eso no es así porque eso no es así es que yo para salir con alguien tiene que haber ido a terapia pero eso es una idea de mierda señora o señor ojo que también será porque porque no hay garantía de nada la gente va a terapia o debería ir a terapia solucionar problemas concretos y específicos y entonces pues muy bien los cuales pueden o no ser problemas relacionados con tus relaciones interpersonales pero por ejemplo es que esta persona es egoísta ya pero es que eso no es un problema psicológico pues será una forma de ser de mierda pero no es un problema psicológico además si es una persona egoísta probablemente lo sea porque a lo largo de su vida ha aprendido a serlo porque le ha rentado le ha cundido le ha ido bien porque nosotros al final aprendemos a comportarnos en nuestra interacción con el entorno y cuando una persona es que es manipulativo pues bueno porque ha aprendido a comunicarse de esa manera porque le ha funcionado y con esto no estoy culpando tampoco a las víctimas de esas manipulaciones por ejemplo lo que estoy diciendo es que estamos psicopatologizando un montón de cosas algunas de las cuales son conductas de mierda por supuesto que sí pero no son objetos de terapia el otro día me vino una persona y me dijo es que vengo porque mi pareja me dice que es que soy muy frío y muy poco dado a expresar mis sentimientos y me quedo mirando y digo ¿qué quieres que le haga criatura? pues ya está pues si quieres expresar más tus sentimientos pues lo que puedes hacer es pues ponerte lo que sea escribir un diario y practicar la expresión de tus sentimientos por escrito antes de comunicarlos más puedes hacer un esfuerzo voluntario determinado por intentar expresar más me siento así me siento asá pero es una forma de ser no todo el mundo tiene que compartir todos sus sentimientos todo el rato por supuesto tu pareja tiene derecho a decir oye pues a mí no me gusta esta forma de ser y no quiero estar con una persona así y eso también es legítimo pero es que no es un problema psicológico ni el de ella ni el de él claro entonces lo que me viene a mí en realidad Alex es que al poner el énfasis en todas estas cosas en primer lugar dificultamos el atender a las personas primero colocamos a muchas personas en un sufrimiento innecesario porque piensan que tienen un problema psicológico cuando a lo mejor lo que tienen es un malestar que es parte de la vida ¿entiendes? porque el tema aquí no es negar los malestares no elevar un malestar comprensible y normal en un contexto determinado a la categoría de problema psicológico en segundo lugar dificultamos el acceso a recursos y el acceso a apoyo y el acceso a herramientas que te puedan ayudar a superar ese problema psicológico que tú tienes y en tercer lugar creo que al final nos hace a vivir a todos peor porque nos crea a todos la percepción de vivir en un mundo que no es tampoco el mundo en el que vivimos y con esto no quiero decir que el mundo en el que vivimos sea yo ese idealismo de Pinker de vivir en el mejor mundo posible a mí Pinker me parece un vendedor de humo me parece que hace trampa estadísticamente hablando que flipas con el tema de que es que la guerra ha desaparecido y todas estas cosas que él dice en su libro y tal el de Los Ángeles el de Los Ángeles ese libro ha sido muy atacado y muy criticado porque a nivel metodológico y estadístico es que se inventa unas cosas que flipas yo creo que sigue habiendo guerras que la guerra y la violencia siguen siendo un problema de nuestra especie humana pero eso no correlaciona con por ejemplo es que además si te fijas es una estrategia muy vieja ¿no? por ejemplo la psicosis con la o la psicosis no es la palabra que yo quiero usar la la preocupación exagerada con el tema de las ocupaciones cuando estadísticamente hablando la ocupación en España no es un problema social grave es un problema marginal claro que sí que si te toca a ti o tú has tenido un problema para ti eso no te sirve por supuesto que no pero no podemos vender que es que por ejemplo es que el otro día había una iniciativa en Soria de los de siempre que vamos a poner unos protocolos contra la ocupación en Soria pero en Soria no hay ni casi gente de cojones de problema de ocupación tenéis en Soria es un problema de verdad la ocupación en Soria se van los sorianos de su casa y aparece alguien y le ocupa la casa ¿cómo va esto? no a lo mejor es lo mismo que hablábamos de valores de referencia a lo mejor últimamente en Soria nunca pasaba y últimamente ha pasado dos veces a lo mejor no es un problemón pero ya hay un aumento es que yo no sé si ha pasado es que el otro día leí unos datos que venían a decir que es que la ocupación de vivienda afectaba al 0,003% del parque de vivienda de España no sé si me estoy metiendo un 0 de más o no de las cuales solo una fracción del 1% eran de particulares pero claro la gente lo que le venden los medios lo que le venden las anarrosas quintanas de turno y tal es tú te bajas al mercado y van a entrar uno y te van a ocupar el piso y además no se puede hacer nada cosa que es mentira porque un allanamiento de morada es una cosa una usurpación de vivienda es una cosa una ocupación es otra cosa y con esto pues el suicidio hay una verdadera epidemia de suicidio los jóvenes se están matando por culpa de las redes sociales el día 8 de mayo en Nature salió una revisión que no es ni la primera ni la segunda ni la tercera diciendo pues no hay el menor vínculo entre uso de las redes sociales y bienestar o malestar psicológico ninguno no lo hay y de nuevo a las redes sociales se les pueden criticar muchas cosas sin duda alguna es probablemente una actividad que no es el mejor uso del tiempo para la mayoría de nosotros y probablemente muchos de nosotros podríamos estar haciendo otras cosas más interesantes para nosotros que perder el tiempo en Twitter o en Instagram o lo que sea sin duda alguna pero de nuevo que esto sea verdad no valida que las redes sociales causen unos problemas que no causan esto viene a raíz también de otro pánico moral de unos psicólogos americanos Jonathan Hyde y Jan Twenge que dicen que bueno pues que hay una epidemia de salud mental entre los jóvenes y que los jóvenes están deprimiéndose y poniéndose ansiosos a tasas masivas desde el año 2012 y claro de nuevo ¿qué pasó en 2012? pues que empezaron a aparecer los smartphones las redes sociales no sé qué ah pues ya está del tirón pero ¿qué pasa? ¿hay una epidemia de salud mental? pues resulta que esos datos son unos datos que vienen del CDC del Centro de Control de Enfermedades con lo cual en un principio pues eso tendría una cierta respetabilidad pero ¿cuál es el problema? que es que no son diagnósticos son autoinformes entonces tú le preguntas a los chavales oye tú en los últimos 12 meses has sentido en algún momento durante unos cuantos días dos semanas o más intensos sentimientos de desesperación y muchos chavales te dirán por fin eso no quiere decir sin herencia a la adolescencia eso claro pero eso no quiere decir eso no quiere decir que esos chavales tengan una depresión porque esa es una pregunta a la que la gran mayoría de nosotros diríamos que sí ¿entiendes? porque además son autoinformes los autoinformes siempre son problemáticos porque todo lo que se base en que la persona te cuente puede estar sujeto si no no te digo ya mentir que también si no a sesgos y a bueno pues a un deseo de contestar afirmativamente de agradar de parecer hay muchos problemas con los autoinformes evidentemente pero no hay un aumento de los diagnósticos en el tema de los suicidios no se están suicidando más jóvenes que antes de hecho los datos más pesimistas que apoyarían más esta tesis del CDC indican que sí se están suicidando más sobre todo adultos entonces cuando hablan de la epidemia de salud mental de los jóvenes ¿de qué cojones estamos hablando? insisto esto no quiere decir que esté guay que te pegue nueve horas seguidas en TikTok no estoy diciendo eso pero pero todo esto además creo que que contribuye a generar un clima de tensión de ansiedad etcétera que no favorece el que abordemos estos temas de una forma yo no creo que las redes sociales sean algo particularmente bueno pero no se puede decir que causen problemas psicológicos con la información que tenemos ahora mismo yo insisto yo creo que casi todo el mundo yo hace de hecho unas semanas que he empezado a restringir enormemente el uso que hago de redes sociales y yo la verdad es que estoy encantado pero esto no deja de ser evidencia anecdótica yo también conozco también he conocido gente maravillosa he hecho amistades y he tenido oportunidades profesionales gracias a las redes sociales y eso es así pero de ahí a decir las redes sociales nos están haciendo además hay otro tema que un chaval reporte o describa en un cuestionario me siento como si estuviera enganchado porque acabo usando tictón más de lo que yo pensaba no quiere decir que tú tengas una adicción porque entonces es que claro definimos de hecho hay un estudio divertidísimo que sale hace unos años que los autores además es un estudio satírico o sea es decididamente satírico pero la metodología real en el que los autores se inventan el trastorno de adicción social que es ser adicto a estar con tus amigos entonces el 69% de los adolescentes en Estados Unidos y Reino Unido son adictos a estar con sus amigos ¿por qué? pues porque piensan mucho en estar con sus amigos a veces dejan de hacer actividades para estar con sus amigos se ponen irritables cuando no pasan tiempo con sus amigos y tal y se inventaron y se curraron un cuestionario y una escala de medida y todo siguiendo las mismas metodologías rigurosas que se utilizan para cualquier otro tema y claro la crítica que hacen a esto es que así podemos llamar adictos a cualquier cosa en Sevilla pues seguro que en Sevilla habrá un ingente número de adictos al serranito y a la ensaladilla rusa y en Granada hay una enorme cantidad de adictos a las tapas ¿por qué? pues porque joder y bueno ¿y cuántos adictos al lacón hay en Galicia? incontables claro yo defino adictos como me salga a mí de la polla pues ya está pues adictos todos la adictos al sexo eso es una gilipollez eso no existe la adictos al porno no existe no podemos hablar de adictos al porno hay gente que hace mal uso del porno o hay gente cuyo uso del porno puede causar una alteración o una interferencia en su vida sí claro por supuesto igual que hay alteraciones por comer sano lo que ahora se denomina ortorexia o por tener un físico determinado que es lo que se llama vigorexia claro si los seres humanos podemos hacer mal cualquier cosa pero a día de hoy con un criterio técnico y clínico solvente las únicas adicciones de las que cabe hablar son adicciones a sustancias y adicción al juego porque el juego de azar tiene unas características psicológicas determinadas que lo separan del resto de cualquier otra posible adicción comportamental y esa es la razón por la que la adicción al juego es la única adicción comportamental que está reconocida en todos los manuales diagnósticos pero es lo que te decía antes todo es trauma todo es adicción todo es epidemia de epidemia de epidemia de cuando en realidad en muchos aspectos no podemos hablar de eso yo no te puedo hablar de otras redes sociales pero en lo que respecta a instagram no es casi una cuestión de sentido común que afecte a la salud mental sobre todo de gente más joven y más permeable a la opinión ajena te lo digo por dos factores por un lado el estar expuesto constantemente a ideales inalcanzables tanto de estatus que esto pasa ahora mucho entre los tíos los coches de la hostia con no sé cuántas tías y pasta y luego con las mujeres nosotros antes veíamos en televisión a Peña que para nosotros eran extraterrestres lo mismo es que esto lo he experimentado yo mismo entrando en instagram además no solo por esa comparación constante con gente que parece que está viviendo unas vidas trepidantes mientras tú estás en tu casa muerto de asco sino también por la validación por los me gustas porque es como si salieses a la calle con un jersey y la gente fuese acercándose a ti a decirte me gusta o no me gusta lo que llevas puesto pero en los 80 y en los 90 se suicidaban más adolescentes que ahora en el 90 eso yo no lo sé me has dicho hace un rato que se mantiene la tendencia sí pero a ver dentro de la dentro de la poca variación que hay las tasas eran ligeramente más altas ¿cómo se implica eso? es que entiendo claro el problema con esto es que es tentador es que antes has dicho una palabra perdona no solo una cosa más es que te lo digo te lo digo por mi propia experiencia por esto lo he dicho más de una vez aquí y es que rara vez he entrado yo en instagram y he salido anímicamente mejor de lo que estaba estoy de acuerdo contigo vamos a partir de la base de que estoy de acuerdo contigo en que tu experiencia es exactamente como tú la describes ¿vale? vale ahora voy a contarte mi experiencia con twitter yo he tenido la sensación de estar enganchado a twitter en ocasiones y hay veces que he estado mucho más tiempo en twitter del que yo quería y hay veces que y a menudo después de estar un montón de ratos en twitter muy rara vez por no decir ninguna he salido diciendo que rato más bueno eso puedo simpatizar contigo ¿vale? y de hecho he llegado al punto de decir bueno pues mira yo no quiero pasar tanto tiempo aquí y he usado una serie de medidas conductuales para reducir el tiempo que yo paso en twitter básicamente yo solo puedo acceder a twitter los viernes de 12 a 2 del mediodía ya está yo solo puedo acceder eso y de hecho ayer estaba de cervezas con una amiga así que ya hasta la semana que viene y a facebook y a redes sociales en general vale ¿por qué? ¿tienes una aplicación que te bloquea el acceso o te lo autoimpones tú y lo cumple? ah no 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 la fuerza voluntad no existe yo no me autoimpongo nada porque eso no me funciona a ver no lo que si a la gente le interesa es muy simple pues yo decidí que solo podría acceder desde un dispositivo que es mi portátil ni desde el móvil ni desde el ordenador de sobremesa que tengo en el comedor bien porque a veces mi mujer me decía tío es que estoy harto y tienes razón es que estoy harta de verte el cogote mientras estás mirando la tele contestando a un soplapollas en twitter en vez de estar haciendo unos casos y tienes razón vale entonces lo que hice pues cogí un gestor de contraseñas el keypass bueno porque hay millones y le dije generame una contraseña infernal para facebook generame una contraseña infernal para twitter vale estupendo las cambio estupendo y ahora me deslogueo de twitter en el móvil que uso el explorador no tengo la aplicación hace ya mucho tiempo ni instagram también me lo quité y me deslogueo de la aplicación en el ordenador de sobremesa y ahora es que ya no puedo entrar porque no me se la contraseña vale y entonces luego utilizo además otra aplicación que se llama cold turkey que es muy chula yo tengo esta caja que siempre hablo de ella la voy a enseñar ah y si enséñale entonces cold turkey es una aplicación que tu le dices pues una serie de sitios y aplicaciones ah estas son muy graciosas estas también funcionan bien esto es porque yo creo como tu que la fuerza de voluntad no existe por eso tengo una caja contemporizadora para meter el teléfono nada nada entonces que pasa que yo ahora pues aunque quiera es que no puedo porque es que no puedo porque no se la contraseña no puedo saber una contraseña de veintitantos caracteres alfanumérica y eterna y yo ayer estaba con mi amiga con mi amiga Mónica tomando una cerveza y estábamos allí y claro yo tenía la mochila con el portátil pero que voy a hacer voy a sacar el portátil y voy a abrir el portátil y voy a formar todo este cipote para mirar twitter me paso pues entonces ya hasta la semana que viene y en facebook tres cuartos de lo mismo yo estaba haciendo un mal uso de twitter y demás si yo puedo decir que si estaba era adicto no porque porque eso me parece que además es trivializar el problema y además muchas veces si tú tratas esto como una enfermedad se acaba tratando abordando como una enfermedad en vez de abordarlo como un tema conductual decir oye pues no estoy conforme con este comportamiento que tengo yo creo que este comportamiento que tengo no es el que yo quiero tener así que voy a tomar medidas de modificación de conducta para no llevarlo a cabo se puede tratar como una enfermedad y entonces ahí pues ya tenemos abordajes más psiquiátricos y eso con menores a mí pues la idea de empezar a tratar esto como si fuera una persona adicta a las drogas me parece que es un fallo de concepto y además a nivel técnico es que no se sostiene como te decía antes la adicción a la sustancia tiene una serie de componentes entre otros entre los cuales está el efecto de la sustancia sobre el sistema nervioso aunque no es ni mucho menos el componente más importante de la adicción tú piensa que la mayoría de consumidores de alcohol no serán alcohólicos nunca ¿vale? el tabaco la adicción a la nicotina lo que es la parte fisiológica la readaptación de los receptores nicotínicos se produce una vez que dejas de fumar unas pocas semanas teóricamente si tú aguantas si solo fuera eso si tú aguantas dos, tres, cuatro semanas sin fumar deberías ya estar completamente libre pero todo el que ha dejado de fumar sabe que esto no es tan fácil porque hay otros componentes contextuales de condicionamiento de asociaciones sociales efectivamente los fumadores fuman más cuando están con otros fumadores etcétera entonces por otro lado el juego pero yo te hablaba perdona Ramón te hablaba de los efectos en la salud mental pero ahora vamos a ahí yo puedo decir que tengo subjetivamente la sensación de estar enganchado ser adicto tú me puedes decir que subjetivamente experimentas un ánimo más bajo más decaído después de ver Instagram ambas cosas son ciertas pero eso no lo convierte en un problema psicológico ¿por qué? porque lo que hay que ver es esta exposición a estos estímulos la bajada de ánimo se mantiene en el tiempo y además te lleva a dejar de realizar otras conductas que son reforzantes para ti y te deja te lleva a una inhibición conductual o un patrón de conductas de evitación o te produce ansiedad anticipatoria entonces tú ya empezamos a meternos en la definición de un problema psicológico entonces resulta que ya no está tan clara la cosa si es cierto que yo he hablado con más con estudiantes de chicas de 21 o 22 años y chicos de 21 o 22 años que a lo mejor me dicen hostias pues a mí me cuesta mirarme al espejo desde que tengo más desde que tengo Instagram pero vamos a volver a lo mismo las modelos imposibles en los años 90 teníamos a Kate Moss con ese aspecto que tenía que era básicamente no comer y hincharse de farlopa y muchas chicas han sufrido por querer parecerse a Kate Moss o a la modelo de turno pero perdona Ramón pero ahí hay un platonismo y yo hablé de eso con el filósofo José Carlos Ruiz de que yo hablé porque yo volvía de estar en Marbella y había ido a Portobanús a ver los yates de cuatro plantas que había allí increíbles increíbles el tema es que yo lo que siento cuando veo eso es digo joder que cabrones y tal pero no llega a ser la envidia José Carlos decía tú sientes envidia de cosas más alcanzables de gente que tienes más cerca es más probable que tengas envidia de un amigo o de un rival que más o menos esté en tus condiciones en tu profesión pero no tanto de Cristiano Ronaldo y algo de eso hay y algo de eso yo entiendo que también habría con Claudia Schiffer las chicas podían querer ser Claudia Schiffer pero no odiarla diciendo joder es que mira la vida y lo guapa que es Claudia Schiffer pero en cambio ahora en Instagram pasa y de hecho en Instagram hay haters hay comentarios feos hay chicas Claudia Schiffer no creo que tuviese muchos haters y ahora una chica un chico muy guapo en Instagram los tendría pero no recibiría ese hate directamente porque no tenía forma de llegar hasta ella pero claro es que entonces ya estamos complicando las cosas entonces ya no es un problema a lo mejor solo de las redes sociales es un problema del acceso indiferenciado y limitado a internet y el hecho de que tú te pones es voluntariamente una posición donde todo el mundo puede alcanzarte pero es que la cuestión como te digo pero es que si no te pones estás fuera de la sociedad ese es el otro problema un adolescente sin Instagram yo no estoy de acuerdo con que eso sea necesariamente verdad de hecho hace poco leí un artículo en prensa muy interesante no recuerdo el periodo con el que fue que hablaba de que en Estados Unidos se está empezando a detectar en alguna ciudad una especie de movimiento de adolescente que ya no sé si serían siquiera generación Z o la siguiente ya no sé donde va que rechazan el móvil como una forma de rebeldía en plan de yo no voy a estar en Instagram todo el día como la retrasada de mi hermana mayor o en Twitter como la tonta de mi madre y son chavales que se niegan a tener móvil o aceptan tener como mucho un móvil no smartphone un móvil de los de siempre y resulta que es como un flashback de los 80 o los 90 pues que es lo que hace pues se van al parque a echar el rato se van a hacer y etc se van a ser adolescentes y están encantados y yo creo que con las redes sociales esta idea de que si no estás dentro de las redes sociales estás fuera tú has entrevistado a Ismael Bravo a Israel Bravo perdona sí siempre confundo lo tono pero es un tío que me parece que las cosas que escribe son muy interesantes el señor tiene un negociazo súper bien montado y factura más que Dios y el señor no tiene redes sociales pasa 8 kilos de las redes sociales y se dedica al copywriting se dedica al marketing que falta de hace hay grandes marcas que han decidido cortar a cero el gasto en publicidad en redes sociales que podemos argumentar que son grandes marcas que están establecidas que no es como el que está empezando que bueno lo de irra es un sesgo de supervivencia en realidad puede ser un sesgo de supervivencia porque a ver cuántos copywriters que no hacen nada en redes tienen el éxito de irra pero yo de nuevo te vuelvo a sugerir y si resulta que las redes solo creemos que son eficaces porque los que viven de esto nos dicen que son eficaces porque como te decía grandes marcas han empezado a cortar a fraccionar o a dejar a cero el gasto en publicidad en redes sociales y se están encontrando con que venden lo mismo ahí está el caso famoso de la influencer esta que tenía 2 millones de seguidores y no consiguió llegar a vender las 32 camisetas mínimas que le pedían para iniciar producción y la chica puso unos mensajes muy desesperados diciendo hostia puta me gasto un dineral en la cámara en el maquillaje en no sé qué en los diseños no sé cuántos hostia es que si no consigo vender ni 32 camisetas que el fabricante no las hace porque el fabricante no acepta pedidos de menos de esto y no lo consiguió yo consistentemente me encuentro que la gente que dice que las redes sociales son imprescindibles para ser parte de la vida son gente que vive de las redes sociales y claro si solo tienes un martillo pues todo te parece un clavo yo creo sinceramente que es un espejismo y en ese sentido creo que no pasa absolutamente nada porque además tenemos un montón de años de evidencia de miles de años de no tener redes sociales y ser capaces de tener relaciones sociales ligar echar amigos echar el rato y tal las redes sociales lo que pasa es que nos convencen de su imprescindibilidad porque lo que son es conveniente son cómodas entonces ¿qué pasa? antes llamar por teléfono tenía una serie de incomodidades la persona podía estar o no estar en casa el teléfono podía estar ocupado o no había una incertidumbre que hacía que tú no garantizases si yo por ejemplo salía de casa y había quedado contigo y tú por la razón que fuera no podías venir una vez que yo había salido de mi casa yo era inalcanzable yo estaba plantado hasta que apareciese en un sitio ahora tú puedes mandarme un mensaje por whatsapp y quedarte descansado diciendo bueno pues oye ya he avisado o puedes aprovechar para conocer gente por instagram y recibir como tú dices numerosos reforzadores sociales pero hay interesantísima investigación que muestra que esos reforzadores sociales no tienen el valor psicológico positivo que tiene la interacción cara a cara con lo cual yo creo que lo que pasa es que estamos viviendo pues una burbuja un espejismo y yo no creo que a lo mejor tampoco las redes sociales vayan a desaparecer pero de hecho una cosa muy interesante es que la pandemia no trajo el incremento en su consumo que esperábamos es más todas las redes sociales incluso tiktok están estancadas o perdiendo seguidores usuarios activos algunas más rápido que otras lo de facebook es una hemorragia tiktok va mucho más despacio instagram también están teniendo verdaderos problemas porque hemos llegado al punto de saciación de que cada vez más las redes sociales además las redes sociales y esto es un proceso que Cory Doctorow explica muy bien con la palabra en shitification en mierdación empiezan siendo un servicio útil para el usuario luego se convierte en algo útil para los accionistas y luego se convierte para los anunciantes perdón y luego en algo útil para los accionistas pero claro gradualmente empieza a ser cada vez menos útil hemos pasado de que por ejemplo los que usamos facebook usábamos facebook porque yo ahora mismo facebook solo lo uso precisamente por la pertenencia mensa y si no ya me habría borrado la cuenta porque como como red social personal ya hace años que no la uso prácticamente tú te conectabas a facebook para ver que hacían tus amigos y la mayor parte de lo que ahora facebook te muestra es cosas de gente que no conoces que no te importa instagram es para mí insufrible porque las historias además de que no entiendo mucho esta idea de historia voy a poner una foto y va a estar unas horas y luego se va a ir hay anuncios entre cada puta historia de hecho la gente más joven prácticamente no sube fotos no genera un contenido permanente o que tú puedas volver a consultar twitter ahora y además con los cambios que ha hecho últimamente los más ya llega un momento en el que tú ya ves cosas de gente que no sigue que no te interesa mierdas promocionadas que tú dices esto por qué cojones lo estoy viendo yo o sea nada tan sencillo de coger y decir mira te voy a poner en el tele la gente a la que sigue en orden cronológico ya está que es lo que yo quiero yo sí con la gente claro porque es lo que me interesa entonces yo creo que las redes sociales cada vez más van a ir relegadas y de hecho a mí me gustaría mucho un artículo que se llama the internet is already over de un tipo que se llama sam chris es un británico no sé a qué se dedica pero llegué por casualidad y me fascinó que él él apuesta porque dentro de 5 o 10 años seguiramos usando internet para todo usar algún internet para el banco usar algún internet para compartir documentos por supuesto email habrá y seguirá viendo seguramente habrá canales de youtube donde tú puedas sentarte y ver videos sobre diferentes cosas y aprender y tal pero el concepto de internet como entretenimiento de estar así scrolleando viendo cosas y luego terminar y decir he perdido he perdido dos horas de mi vida para este hombre y me gustaría que tuviera razón claro que aquí esto es mi propio seco yo creo que tiene razón porque quiero que sea verdad tiene los días bastante contados y creo que será bueno cuando nos libremos de eso y veamos que bueno es que plantéatelo si internet el tema con internet es que con las redes sociales que vamos a analizarlo conductualmente si quieres es que tiene características muy interesantes que hacen que se usen más pero yo no lo llamaría adicción por ejemplo lo usamos mucho porque podemos recibir refuerzo social el refuerzo social es muy importante para nosotros efectivamente tú subes una foto tuya y recibes un montón de comentarios de guapo guapo muchos me gustas y hostias pues eso está guay pero hay un factor que muchas veces no se tiene presente que es el hecho de cómo las interfaces han evolucionado para ser cada vez más sencillas de usar yo no creo en los nativos digitales yo no creo en los que han nacido de hecho mis alumnos no son más competentes informáticamente de lo que somos nosotros mi generación que es decir su competencia usando el correo electrónico excel o powerpoint o cualquier herramienta es similar lo que pasa es que las interfaces han evolucionado hasta el punto que efectivamente un bebé puede operar un ipad pero eso no quiere decir que el bebé sea un nativo digital eso quiere decir que hay un ingeniero cojonudo haciendo un trabajo cojonudo de simplificar esto claro el teléfono lo que tienes es que es conveniente y tira de tu atención además porque el teléfono te llama un periódico o la televisión no te llaman son cosas finitas en el caso del periódico y estáticas en el caso de la tele el teléfono va contigo a todas partes por lo cual pues claro el teléfono vibra pita suena echa luces lo puedes desconectar pero tú me entiendes entonces claro hasta la terminología está perfectamente controlada todo esto ahí está promueve que tú uses mucho el teléfono pero fíjate que a muchas personas por ejemplo les resulta fácil no estar pendiente del teléfono si tenemos este estereotipo de hay una mesa y además siempre es para meterse con los jóvenes chavales jóvenes todos allí cada uno mirando su móvil claro y cuando nosotros éramos jóvenes pues a veces estábamos en el bar y había cuatro mirando el fútbol y sacándose los mocos con la cerveza y ya está sabes y que el fútbol no nos aduce no esos mecanismos conductuales se utilizan efectivamente para reforzar mucho la conducta de mirar el móvil pero además es que el factor principal es que lo que decíamos antes de los umbrales nuestro umbral para el aburrimiento nuestra impaciencia con el aburrimiento ha disminuido porque tú antes de los móviles y antes de las redes sociales había muchas instancias de tu vida en las que te tenías que aburrir y eso era lo que tocaba y te jodías tú te sentabas en la parada del autobús y bueno pues a lo mejor si llevabas un libro bien pero si no pues lo que tenías que hacer era sentarte y mirar el infinito ¿por qué? porque no tenías otra cosa que hacer o te ibas a la sala de espera del médico pues a lo mejor pues había una revista la ojeabas pero había muchos intervalos en tu vida en los que no se esperaba que estuvieras haciendo nada y tú además aceptabas que no tenía por qué haber ninguna estimulación pero si tú tienes un dispositivo que te estimula constantemente pues tú te habituas a eso pero no es una adicción es una costumbre ¿de acuerdo? del mismo modo que si yo me habituo a tener aire acondicionado en Granada en los veranos pues el calor granadino me va a tocar muchísimo más los cojones pero la realidad es que los granadinos hemos vivido veranos de 40 grados toda nuestra puta vida y lo hemos pasado sin aire acondicionado y hombre pues si te quejabas y protestabas pero la cuestión pero tu umbral de tolerancia era superior un ejemplo muy tonto desde que yo vivo en Barcelona el verano granadino me resulta completamente mucho más insoportable de lo que me era antes porque me he acostumbrado a un clima más suave porque el clima de Barcelona pues lógicamente es más suave cuando me mudé de Madrid a Barcelona al principio yo flipaba ¿por qué? porque acostumbrado a los desplazamientos de Madrid los desplazamientos de Barcelona son la mitad y a mí Barcelona me parecía súper chiquitita pero no es una ciudad pequeña evidentemente entonces lo que ocurre es que hemos perdido o hemos disminuido nuestra tolerancia al aburrimiento nuestra tolerancia a la falta de estimulación y ahí hay también algunas cosas muy interesantes y empieza a haber una investigación y fíjate que va por donde tú dices pero no no tanto de que el uso del móvil cause problemas psicológicos porque las redes sociales no sé qué sino que parece ser que la capacidad de dejar la mente volar parece ser que la capacidad de dejar que la mente vagabundee de no estar pensando en nada concreto y su otra cara de la moneda que es la capacidad de concentrarse intensamente de mantener la concentración yo por ejemplo venía en el AVE leyendo porque como no puedo entrar en redes sociales pues no toqué el móvil en las dos horas y pico que salvo para contestar un par de mensajes una de las cosas que es más interesante es que se está encontrando que efectivamente la retentiva de los contenidos en papel es superior que en pantalla porque el papel promueve una lectura más concentrada pues es tanto el mantener una atención concentrada como el ser capaz de dejar volar la mente y que vaya pensando lo que se te va ocurriendo parecen estar correlacionados con una reducción de la ansiedad base del nivel basal hay algunas teorías que distinguen entre la ansiedad rasgo y la ansiedad estado la ansiedad estado sería la ansiedad que tú estás experimentando en un momento en una situación concreta mientras que la ansiedad rasgo sería como tu nivel base y hay gente que tiene más alto o más bajo entonces es muy interesante por ejemplo la meditación que tanto se habla el mindfulness no sé qué una de las razones por las que puede ser eficaz o puede tener una cierta eficacia moderada en el trastorno en los problemas de ansiedad es porque es un entrenamiento atencional tú cuando aprendes a meditar aprendes a enfocar tu atención y mantenerla enfocada pero cuando tú haces por ejemplo un retiro de meditación es una experiencia muy curiosa y que yo recomiendo es duro pero es muy curioso yo hice uno de 10 días en una comunidad vipásana no porque además mola muchísimo porque yo no he visto gente menos interesada en venderte nada en la vida que los budistas esto yo no soy budista una de las cosas más flipantes es que pasas una parte del tiempo intentando enfocar tu atención y meditar y la otra parte la pasas dando vueltas por un jardín sin nada que hacer y yo me aburrí mucho esos 10 días Alex me aburrí como un hijo de puta pero por otro lado tuve me volvió volví a tener una cantidad de ideas y de ideas para historias y para mis propias aficiones de ideas para el trabajo de ideas para el blog y tal que como no las pude apuntar la mitad se me olvidaron también mierda para mi pero si podías tener un papel y un bolígrafo no 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 donde yo fui donde yo fui era ni móvil ni libretas ni libros ni nada tú y tu mecanismo ya está no se podía hacer nada no se podía hablar tampoco en un retiro de silencio no no muy interesante de verdad no soy budista ni tengo ningún tipo de intención mística pero como entrenamiento para meditar 100% recomendable el caso es que yo a veces me quedaba mirando la corteza de los árboles porque estaba aburridísimo o sea miras la flecita una cosa muy curiosa que pasó es que había como dos tocones de árbol dos árboles cortados y un día alguien nunca supimos quién tendió un cabo un trocito de cuerda entre uno y otro y un rato a las horas alguien pues cogió una pluma del suelo y la puso en el tronco y empezaron a decorarlo y al cabo de 10 días de meditación teníamos ahí unas cosas que parecían un altar profano de una película chunga de terror rollo Ravenous ¿sabes? pero una cosa súper creativa porque nos aburríamos mucho y es lo que te digo toda nuestra rutina era comer cuando tocaba dormir cuando tocaba meditar cuando tocaba y luego había espacios libres que tú podías seguir meditando si era lo que te apetecía o podías darte un voz por el jardín o dormir porque no había otra cosa que hacer porque es que no había otra puta cosa que hacer de hecho te animaban incluso a que intentaras mantener la mirada baja pues para no comunicarte no verbalmente con la gente ¿no? y que luego al final pues algún gesto hacías porque pero la cosa interesante era esa de redesarrollar una tolerancia a la a la no estimulación que me parece que es una habilidad que es útil para estar más tranquilo y para recuperar la capacidad de estar a solas con tus propios pensamientos sin experimentarlo sin vivirlo como un evento estresante de hecho es más yo llevo unas semanas con este método que te he contado de quitarme las contraseñas y todo esto y tal y una de las cosas que he encontrado es que ahora mismo cada vez me cuesta más tolerar las redes sociales cuando este viernes no el anterior entré en twitter porque era mi espacio estaba en casa y dije voy a entrar voy a ver si hay mensajes pues contesté un par de mensajes privados contesté unas cuantas menciones que había y tal y después de bichear un poco no sé 10-15 minutos dije está la polla ya o sea no quiero esto es mucho ruido de hecho yo nunca me he hecho tiktok porque a mi tiktok me ofende porque tiktok te tira vídeos así claro infinito claro mira instagram son cosas de la gente que sigue tiktok es ya a mi me parece que puedes querer ver esto pum 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 a mi me angustia o sea yo me puse la aplicación y al cabo un rato me la tuve que quitar porque dije que mierda es esto me sobrecargo no que a lo mejor es porque soy viejo ya está no pasa nada pero creo que es bueno que nos planteemos el recuperar la capacidad de estar a solas con nuestros propios pensamientos y perderle ese miedo a decir es que voy a estar media hora en la sala de espera y me voy a aburrir a veces mis niñas me dicen es que me aburro papá y le digo bien guay ¿sabes? ¿y qué hago? y digo no sé no es mi trabajo eres una cría tu trabajo es inventarte cosas que hacer y si no eres capaz de inventártelas tu trabajo será aburrirte porque creo que esa capacidad de aburrirse muchas veces puede llevar a grandes ideas puede llevar a reflexiones sobre tu propia vida o sobre tu situación que sean útiles y válidas y esas reflexiones no se pueden dar si estamos continuamente siendo invadidos por el material de otros e insisto las redes sociales pueden aportar cosas buenísimas a mí las redes sociales vuelvo a decirlo me han aportado oportunidades de trabajo me han aportado relaciones y amistades maravillosas importantísimas en mi vida hay momentos en los que me he reído mucho y me lo he pasado muy bien para mí twitter es una fuente de papers y de artículos científicos y hay gente que la sigo solo por lo que difunden y divulgan sobre eso o sea hay muchas cosas muy buenas en las redes sociales pero entonces a lo mejor lo que tenemos que aspirar aquí yo recomiendo mucho un libro que se llama minimalismo digital de un autor que se llama Calnew porque a mí me encanta ostras pues yo me llevé un chasco con ese libro yo me lo leí también a mí me pareció todo bastante pero grullo todo lo que yo me esperaba ahí algo que me abriese los ojos porque precisamente yo empecé a leerlo porque tenía esa obsesión de estoy soy adicto pero soy adicto en tanto que hay una dependencia ya no te puedo entrar en pero yo tenía una dependencia pero es que fíjate tío que curioso es que cuando te vas a un retiro de meditación y no tienes móvil el primer día lo pasas así un poco raro el segundo día igual lo pasas un poco raro y el tercer día te suda la polla tío es un mono pequeño monito de dos días no tienes a ver cuando yo me quité o sea que yo yo te lo voy a decir aquí abiertamente cuando yo hice la movida esta de las contraseñas y tal yo el primer y segundo día yo cada dos por tres sacaba el móvil había explorador y por instinto ponía y luego lo que pasa es que claro no podía porque en facebook no puedo entrar y en twitter pues me salen mierdas aleatorias porque como no estoy logueado y claro sí podría coger y decir venga twitter.com barra el usuario este que quiero seguir pero vas a pegarte esa currada eso que decíamos antes de la conveniencia se llama coste de emisión de respuesta y muchas veces las conductas que no queremos realizar basta con modificar el entorno para que el coste de emisión de respuesta sea un poco más elevado porque entonces normalmente hay alguna definición ya no lo hacemos fíjate como por ejemplo este problema no lo teníamos tanto con los blogs o con los foros o con las listas de correo antes de las redes sociales ¿por qué? no es porque los foros no pudieran ser adictivos yo me he pegado unas cantidades de horas discutiendo en foros de rol que flipa sino porque es que tenías que estar en un ordenador con lo cual cuando te tenías que ir a trabajar y si en el trabajo no tenías acceso o tenías que salir a hacer un recado o cualquier cosa pues ya está ¿sabes? no sé si me explico de hecho curiosamente cuando antes de Facebook la asociación mensa la mayor parte de su actividad virtual se hacía a través de listas de correo las listas de correo cuando más activas eran horas de trabajo luego a partir de las 7 de la tarde aquello era un desierto claro en el momento en el que tú cogías y quedabas y te ibas de cerveza con los amigos y tal pues sí tú llevabas un móvil porque ya teníamos móviles todos pero te ibas con tu móvil pero tu móvil solo te llamaba la atención cuando alguien se quería comunicar contigo ahora tu móvil te llama la atención para que le hagas caso bueno porque los diseñadores han decidido que cuanto más tiempo pase etcétera pero ahí yo no hablaría de adicción yo ahí hablaría de mal uso ¿por qué? porque ese uso puede estar interfiriendo pues con prestarle atención a tu familia a tus seres queridos o con realizar otras actividades que pueden ser más satisfactorias para ti por ejemplo dibujar o escribir o leer o hacer ejercicio o cualquier cosa pero sería ridículo negar todo el valor que puede haber en las redes sociales youtube está lleno de oportunidades para aprender alucinantes yo creo que youtube ahora mismo es la universidad más grande del mundo pero para cualquier mierda o sea yo no sé cambiar un enchufe y seguro que hay un señor que ha hecho o una señora que ha hecho un vídeo perfecto explicándote paso a paso cómo cambiar un enchufe cómo cocinar un arroz con leche cómo pintar figuras el nudo de la corbata todo lo ves ahí bueno bueno es que soy un universo el tema de los nudos de la corbata me dio por mirar para una boda a la que iba porque yo claro yo me sé hacer un nudo de corbata porque me he hecho toda la vida y tal y no 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 eso es un mundo hasta un windsor no claro no 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 pero que windsor que hay muchos que hay muchos windsor hay más windsor que familia real entonces la cosa es esa tío que es lo que tenemos que hacer y creo que quizás sería el mensaje central de todo lo que yo estaba hablando aquí es intentar mirar a las cosas de una forma más desapasionada y tratar de separar la narrativa que nos contamos de la realidad y esto muchas veces implica también a veces tomar decisiones o que pueden incluso ir un poco a tirar piedras sobre tu propio tejado por ejemplo si que un psicólogo diga oye pues la mayor parte de la gente se va a recuperar bien del trauma sin más historias y tal pues puede parecer que hombre no yo lo que tendría que decir es que el trauma uuuh ojo con el trauma porque bueno yo tengo que facturar billetes pero es que a mí eso me parece poco ético decir que las redes sociales no causan o no parecen causar problemas psicológicos en la juventud es quitarle narrativa al hecho de que a lo mejor si nos tenemos que plantear como usamos nuestro tiempo pero fíjate que son temas separados ¿de acuerdo? ¿deberían nuestros jóvenes pasar menos tiempo mirando el móvil y más tiempo socializando entre ellos que sabemos que es positivo para el desarrollo que sabemos que es un factor protector contra los problemas psicológicos? ¿deberíamos a lo mejor en vez de darle un móvil o que pasen tanto tiempo en redes sociales ayudarle a cultivar un sentido de la independencia de la autonomía que salgan antes que salgan más pronto que pasen más tiempo explorando el mundo? yo creo que esas son las preguntas válidas es decir las jóvenes se están suicidando más por culpa de las redes sociales es mentira y aún es implonería porque nos están matando más y porque además si hubiera un incremento de suicidios pues seguramente no sería solo por TikTok o solo por Instagram aunque puede ser que contribuyan en algo pero claro la ciencia no obliga a ser cauta no se obliga a intentar es que creo que parte de un problema que sí tenemos como sociedad es la la internetización del discurso público en el sentido de que ya nada tiene o sea nada tiene sentido de la proporción ya o sea tú ves ahora por ejemplo los discursos merma estos de Ayuso de es que soy yo o ETA y dices tú ¿cómo hemos llegado a esto? o sea ¿cómo hemos llegado a que una señora diga sin que le tiren sin que venga un adulto responsable a llevársela que es votarla a ella o a una organización terrorista que dejó de existir hace años que sí que hay miembros de Bildu que han sido miembros de la organización terrorista vale si me parece muy bien también tenemos a gente como Martín Villa que era ministro franquista yo que sé y nadie dice que vivimos en el régimen franquista por eso ¿verdad? y mira que se habla de franquismo sociológico que es un concepto que tiene bastante más soporte que hablar de de etarrismo y no sé qué pero con esto como con todo los chemtrails ¿por qué no? ¿por qué se habla de chemtrails todavía? ¿por qué estamos todavía con esta mierda? acaba de haber un repunte con el tema de los chemtrails sí, sí porque claro como no nos hemos muerto por culpa de la vacuna pues claro hay que buscar otra cosa fíjate como por ejemplo los ovnis se acabó la fascinación con los ovnis cuando la gente empezó a llevar cámaras buenas en los móviles qué curioso ¿sabes? siempre habrá alguna mierda de estas pero creo que lo que hemos conseguido es convertir el discurso público en una cosa completamente extremizada porque además esas explicaciones sin planas tienen tracción les gustan pero esto tampoco es nuevo es que tampoco le podemos echar la culpa a las redes sociales cuando tú ves por ejemplo el nazismo el nazismo es una doctrina que se alza en base a un chivo expiatorio que es el judaísmo internacional y a cuatro sin planerías más y no hay más no hay mucha más historia pero es que a la gente le gustan las explicaciones simples no es que los alemanes fueran más listos ni más tontos ni psicópatas ni no psicópatas es que son las mismas explicaciones que valieron para el ascenso del fascismo en Italia o que valieron para el ascenso de determinados regímenes dictatoriales en otros países del mundo porque es que en realidad todo está inventado ya entonces a mí las redes sociales lo que sí son es muy buenas no creando ciudadanos crédulos ni no somos más crédulos que antes sino amplificando y dando alcance y velocidad a mensajes que antes habrían tardado más tiempo y habrían llegado a menos gente pero es como decía Tim Minchin te metes en YouTube a buscar cómo arreglar el pongo de una puerta y acabas aprendiendo que es que la reina Isabel era un lagarto extraterrestre estas cosas son las que nos tenemos que mirar y tenemos que mirarnos hasta qué punto por ejemplo queremos participar de un modelo de negocio que se basa en secuestrar nuestra atención a cualquier precio y muchas veces porque fíjate no hay relación entre el uso de redes sociales y malestar psicológico pero está empezando a haber investigación muy interesante que sí apunta a que la aparición de las redes sociales conduce o contribuye a una erosión de la calidad de la cultura democrática en las sociedades precisamente por la facilitación que hace porque bulos ha habido siempre noticias falsas ha habido siempre líderes extremistas con mensajes vacuos etcétera siempre ha habido nada de esto es nuevo pero claro el altavoz que tienen sí es nuevo entonces las redes sociales aquí no sería serían un factor causal serían un factor disposicional serían un factor amplificador serían un factor que contribuye no sé si me estoy explicando bien te voy a dejar marchar contra mi voluntad pero ha sido un placer hemos hablado de vamos o sea en lo que hemos hablado con respecto a lo que a mí me gustaría hablar contigo hemos hablado un vasito de agua de una piscina acundió acundió sí porque no veo que tenías cosas ahí apuntadas tengo y mira que yo tampoco apunto muchas cosas pero para la charla contigo me he anotado me he hecho aquí un número nada desdeñable de anotaciones exageración pero lo bueno al final es que no he tenido que seguirlas porque la conversación se ha dado sola y me ha encantado me ha encantado y por supuesto esta es tu casa estás invitado a venir a continuar porque podríamos haber estado de hecho de hecho hay mucho más que decir de algunos de los temas que hemos estado tratando y que creo que son importantes porque creo que de hecho el abordaje de determinadas cosas desde una perspectiva más realista no solo nos permite diseñar estrategias de intervención en los casos que es necesaria más eficaz sino que creo que además nos empodera como sociedad creo que mirar de forma más realista el suicidio o mirar de forma más realista si el porno tiene efectos o no sobre el comportamiento de la gente o mirar si las redes sociales tienen o no efectos en la salud mental de las personas jóvenes o no jóvenes porque además no veo muy claro por qué debería ser diferente en el caso de los jóvenes pero eso es que eso ya da para otra conversación no este mito que tenemos de que la infancia es súper especial y que por lo visto tal cuando en realidad nosotros aprendemos toda nuestra vida sino que creo que además a los ciudadanos nos da más herramientas para poder afrontar mejor las situaciones a las que nos hemos abocado y creo que en ese sentido los psicólogos a veces o las personas que trabajamos en divulgación podemos haber fallado un poco contribuyendo a una excesiva a veces psicologización o patologización de muchas cosas cotidianas de la vida y en ese sentido al menos quiero y te agradezco el altavoz como se lo agradezco a todo el que me ha dado alguna vez altavoz quiero siempre pensar que la divulgación que yo hago está orientada sobre todo a que la gente entienda mejor por qué hace las cosas por qué la gente suele hacer las cosas y por tanto tenga más herramientas o pueda aproximarse a aprender a tener más herramientas para mejorar cómo afrontan la vida y para no dejarse llevar muchas veces por la perspectiva de que las cosas pueden ser mucho peores de lo que son y ojo insisto eso no quita que haya verdaderos problemas y problemas que hay que afrontar que tenemos que afrontar como sociedad y muchos y muy severos pero si por ejemplo vamos a hablar de salud mental decir que esto está causando esto muchas veces es inexacto porque lo que llamamos salud mental o lo que llamamos bienestar psicológico es la suma de todo lo que hacemos con el entorno y a mí me gustaría abandonar esta simple teoría de no es que eres un narcisista no es que te maltrato tu padre no es que miras mucho en instagram sino vamos a entender la conducta desde un punto de vista más o es que tiene altas capacidades vamos a entender la conducta desde un punto de vista mucho más global y mucho más contextual aquí vas a tener altavoz para transmitir cualquier mensaje que consideres oportuno y necesario te deseo mucha suerte en tu charla de por la tarde y lo siento mucho por mi audiencia porque mi audiencia ahora está pensando joder como habría molado ir a la charla de la tarde Alex puede poneros el vídeo de youtube que seguro que los chicos de Escésticos lo suben lo pone en la descripción si porque es el canal es Escésticos en el pub o sea que seguramente no sé cuánto tardarán en subirlo pero vamos de hecho va a ser como volver a casa porque mi primera charla como divulgador fue un Escésticos en el pub en Madrid hablando sobre por qué creemos en mierda y luego diez años después prácticamente se cerró el círculo cuando di una charla similar en el de Granando Ciencia Íñigo Gil vio esa charla y dijo oye pues de las parejas Oscar Huerta me llevó al de Granando por haber visto la charla de las parejas Íñigo vio la charla de por qué creemos en mierda y me dijo oye pues ahí ahí puede haber un libro y yo no había pensado nunca en escribir un libro y fíjate compartimos editorial porque lo que tú digas mi único libro hasta la fecha también es por Kailas y a través de Íñigo son los putos vamos y el próximo libro por cierto si todo va bien aparecerá para la feria del libro el año que viene si lo entrego a tiempo que yo espero que sí Íñigo estamos en ello y se va a llamar ¿Por qué polla ha hecho eso? y es un libro de análisis y modificación del comportamiento para no psicólogos voy a intentar explicar análisis funcional de la conducta para aquellos que no son psicólogos para que lo puedan aplicar tanto consigo mismos como pues con las personas con las que viven y por ejemplo ayudar a gente a desarrollar mejores hábitos o a cambiar comportamientos que no son del todo buenos para ellos por ejemplo pues quiero pasar menos tiempo con el móvil que puedo hacer cosas así cierras la trilogía entonces no luego tengo firmado otro más con Kailas que va a ser sobre pero Kailas ha visto que funciona la cosa y te han puesto ahí el contrato sí sí no sé qué eso es un amor pero sí tengo firmado también un cuarto para el año 2026 que se va a llamar tentativamente ¿Por qué nos vamos a divorciar? que es un libro sobre relaciones de pareja no digas más macho porque ahora claro generas una impaciencia porque para ese que para 2024 para 2025 ¿por qué polla ha hecho eso? 2026 ¿por qué nos vamos a divorciar? ¿por qué te vas a separar? no sé todavía cuál será el título pero voy a ir por ahí la cosa ¿tienes hambre o no? masco y perro un ciego bueno pues vámonos a comer gracias amigos un placer compañero amigas amigos si os ha gustado este episodio aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast y no os olvidéis de suscribiros gracias no os olvidéis no os olvidéis no os olvidéis